Imagínate que eres un youtuber que se encarga de desmontar las mentiras y declaraciones de otros creadores de contenido con evidencia científica. Sin embargo, un día decides hablar sobre temas de los cuales no eres experto y alguien más te refuta con evidencia científica tus declaraciones. Y en vez de aceptar tu error y pedir disculpas, te molestas y decides entonces despotricar en contra de quien te señaló tus equivocaciones. Tan solo tómate un segundo e imagínatelo. ¿Qué harías? ¿Cómo lo tomarías? Imagínate el grado de hipocresía que significa convertirte en aquello de lo cual te quejas en todos tus videos. Piénsalo un momento. Quejarte de que te desean la muerte cuando tú se las deseas a otros. Quejarte de que hablen de tu vida personal cuando tú hablas de la vida de otros. Quejarte de que se hacen las víctimas para no aceptar errores cuando tú te victimizas para evitar reconocer tus equivocaciones. Quejarte de que se burlan de una desgracia personal cuando tú te has burlado mil veces de las desgracias de otros. Y lo peor, mentir y tergiversar información solo porque no soportas no tener la razón. Bueno, pues esto es a lo que ha llegado una de las pocas figuras que respetaba de internet. Su nombre, Daniel José Santomé Lemus. Mejor conocido como Dallas Review. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna y divulgador médico con evidencia científica. Y el día de hoy voy a responder a todas las declaraciones que Dallas Review hizo a mi persona por haber señalado todos los errores científicos. Bienvenidos. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y darle like a este video. Porque cada vez que ustedes le dan like a un video, el algoritmo de YouTube nos muestra más personas. Así que por favor, denle like y suscríbanse. Ahora que si son chismedilovers de corazón y quieren tener acceso a todos estos stickers, pueden hacerse miembros de este canal dándole click al botón unirme. Así que ya saben, háganse miembros. Los voy a poner un poco en contexto y en orden cronológico. El día 15 de junio del 2023, el canal de YouTube Sin Miedo al Éxito publicó el capítulo 4 de su podcast titulado Da la review, la verdad detrás del personaje. Tenemos aquí con nosotros al famoso, al reconocido, al odiado por tantos, llamado por también muchos. Da la review, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La verdad es que es la primera vez que estoy en un podcast en mi vida. Entre los muchos temas que se tocaron fueron la obesidad y la pérdida de peso. Que dice, no, gordofobia porque me rechazó por ser gorda. A ver, eso tampoco puedes decir que es una fobia, porque tiene su sentido. ¿La lógica cuál es? De forma humana, normal, a ti, a menos que tengas una filia, no te gusta la gente que, por ejemplo, tiene deformidades. Y no porque tengas una fobia con esa gente, no porque las odies, sino porque tú genéticamente no estás hecho, no estás compuesto para sentirte traído por alguien que su genética es mala. Posteriormente, el día 5 de julio del 2023, el canal Sin Miedo al Éxito publicó el siguiente short extraído del mismo podcast. Mucha gente ha pedido peso gracias a este análisis tan simple. Y es que ir al gimnasio cuesta. Estudiar cuesta. Es tener que hacer un esfuerzo para ponerle una cosa. Pero, objetivamente, cuesta más comer que no comer. Y para desgazar, no te falta ir al gimnasio. Te basta con no comer. Si tú terminaste en ayuno más de 12 horas seguidas, ahí es cuando el cuerpo empieza a romper las brazas del cuerpo para alimentarse. Come una vez al día y automáticamente vas a empezar a bajar de peso. Así de rápido. A partir de este short, muchas personas comenzaron a quejarse sobre las desafortunadas declaraciones de Dallas. Por lo que el día 9 de julio del 2023, publiqué el siguiente video titulado Come una vez al día, Dallas da consejo de cómo bajar de peso. Mantenerte muchas horas en ayuno sí te podría provocar a ti el ocupar esa grasa, la generación de cuerpos cetónicos, de beta-hidroxibutirato, de cetocetato, de acetona, que hacen que tu sangre se vuelva más ácida porque son ácidos grasos. Y esa sangre ácida, pues obviamente va a condicionar que tu salud se vea mermada. Pero bueno, no lo sé. Tú a lo mejor lo debes saber mejor que yo porque vives con diabetes. Come una vez al día y come poquito. Y automáticamente vas a empezar a bajar de peso. Pues sí, porque comes menos, es una dieta hipocalórica, pero eso no es lo más saludable del mundo. En dicho video desmontó varias de las aseveraciones que Dallas dio en el podcast. Todo con evidencia científica. Tras dicho video, la gente comenzó a pedir en redes sociales que Dallas y yo realizáramos un debate tocando todos los temas médicos que hablaron en ese podcast. Sin embargo, el día 12 de julio del 2023 a las 2.39 horas, México Centro, Dallas publicó el siguiente tweet. Me tiene cabreado este payaso, desde que tuvo los cojonazos de meterse a opinar sobre el tema de la muerte de mi padrastro. Y a decir que no fue negligencia, saltándose por completo el hecho de que le habían dado medicina que no podía tomar. Es un buscafama sin escrúpulos. Muchas personas se sacaron de onda y dijeron que tiene que ver esto con lo que le están pidiendo sobre el debate acerca del ayuno y la alimentación y la obesidad. Pues les cuento que a lo que Dallas se refería era la video reacción que yo realicé a un video suyo titulado Se nos fue para siempre. En donde a pocas horas de haber fallecido su padrastro, decidió realizar una transmisión en vivo desahogándose. Hoy, hace menos de 24 horas, se murió. Este video fue publicado en el canal de Dallas el día 17 de agosto del 2022. O sea, hace casi ya un año. En dicho video, Dallas revela que su padrastro había sido diagnosticado con cáncer de hígado en etapa terminal y que falleció a consecuencia de negligencia médica. La verdad es que no está respondiendo y la infección está ya muy avanzada, así que le vamos a poner morfina para que se muera, básicamente. Pero en este video, que dura una hora con 19 minutos y 12 segundos, Dallas no solo aseguraba que su padre había fallecido por negligencia médica, sino que al igual que en esta ocasión, también daba nuevamente una serie de declaraciones completamente erróneas acerca de temas médicos, más allá del tema de la negligencia de su padre. Como por ejemplo, que el hígado tiene la capacidad de regenerarse cuando ya hay cáncer hepático. Hasta que finalmente otro doctor diferente coge y descubre que tiene un puto cáncer en el hígado. Teníamos esperanza porque el hígado es un órgano que se regenera. O como que los consentimientos informados son para que los médicos puedan realizar en ti cualquier experimento como rata de laboratorio. Y segunda negligencia y más grave a todas. Cuando por fin le detectaron el cáncer, que por cierto, esa es otra. Si aún estáis pensando, denuncia, es tal, lo que hacen los cabrones es hacerte firmar un montón de documentos, que no sé ni cuáles habrá firmado porque yo no los miré, pero hacerte firmar un montón de documentos para esencialmente librarles de toda culpa. Entonces, si tú se te hace una burrada que lo flipas, pues no tienes ningún derecho a denunciar porque ya has firmado tu consentimiento de que les has permitido hacer eso y todo el rollo, entonces, qué más da, ¿no? Porque se la suda por completo y hay que asumir autoconsentimiento para que sea su puta rata de laboratorio. O también como que la morfina es para que te mueras. Perdí la conciencia y pasó a estar totalmente dormido. Y los gilipollas van y se ponen a decir, no, bueno, es que mira, ¿sabes qué? Le hemos puesto un antibiótico y tal, pero parece que no está respondiendo y la infección está ya muy avanzada, así que le vamos a poner morfina para que se muera, básicamente. O incluso dijo que si tienes la oportunidad de ir al médico, le evites y mejor busques todos tus síntomas en Google. Estoy segurísimo de que con este vídeo salvaré por lo menos una vida. Estoy segurísimo de que con este vídeo por lo menos una vida la salvo. Estoy seguro de que hay alguien que me está viendo, que ahora mismo tiene a un familiar, amigo o lo que sea, que tiene una enfermedad grave y que probablemente está pasando, muy seguramente por algún tipo de negligencia médica, seguro, de mal diagnóstico o lo que sea. Así que de verdad, buscad los síntomas en Google. En serio, en Google hay un montón de páginas con un montón de síntomas posibles para un montón de cosas y tienes que buscarlos todos, tienes que comprobarlos un millón de veces, tienes que informarlos, tienes que estudiarlo como si vosotros fuerais médicos. Es la única forma de sobrevivir en este mundo, de inútiles, de mierda. Y además de todas estas, Dallas dio muchas más declaraciones desafortunadas, por lo que el día 21 de agosto del 2022, cuatro días después de su vídeo, yo publiqué un análisis sobre dichas afirmaciones. Antes de comenzar este vídeo, amigos, me gustaría recordarles que cada aseveración dada en este vídeo es desde la mera suposición, ya que yo no tengo el expediente clínico del padre de Dallas. Únicamente me baso en las declaraciones hechas por el youtuber y mi conocimiento como médico especialista. Todo lo declarado será desde el respeto y con el objetivo de informar a la población en general sobre situaciones que pudieran también estar atravesando. Ojo, quiero que recuerden esta fecha, 21 de agosto del 2022, por favor, porque más adelante vamos a ver el por qué es importante cuando publique este vídeo. Y bueno, justamente este vídeo es al que se refería Dallas en el tuit que les mostré hace un momento. Cabe recalcar que en ningún momento de mi vídeo me burlé de la muerte del padre de Dallas, como él lo asegura, y mucho menos Terji Berceo saqué de contexto las declaraciones que él mismo dio. Lo que Dallas sí estaba cambiando era el foco de atención, porque sobre lo que se estaba hablando eran de las declaraciones en torno a la nutrición y a la obesidad que dio en el podcast de este año. Tanto es así que el día 16 de julio del 2023 publicó el vídeo. Y bueno, como quería quitar el foco de atención en torno a sus declaraciones y queriendo responder de otra manera al vídeo que yo había sacado un par de días antes, el día 16 de julio del 2023 publicó el siguiente vídeo. A este doctor le deberían retirar la licencia. No todo vale por fama. En donde trató de limpiar su imagen haciendo lo que mejor le sale cuando no tiene argumentos. Hacerse la víctima. Pero no solo se hace la víctima, sino también engaña a sus seguidores mezclando vídeos a su conveniencia para armarse historias, además de borrar nombres de tweets y cambiarle la fecha y hacerlos pasar por míos. Sin contar las falacias que utiliza de decir es que hay artículos con premios Nobel, artículos que en ningún momento mostró en su vídeo. Pero nosotros hoy sí vamos a mostrar la evidencia de lo mentiroso que eres, Dalas, cuando no tienes cómo debatir. Y justamente vamos a analizar el vídeo publicado el 16 de julio por Dalas. Vamos a analizar parte por parte todo ese vídeo. Eso sí, cuidado con el copyright, porque bien sabemos que Dalas tiende a reclamar los derechos de autor cuando un vídeo no le complace. Imagina que se muere tu padre, tu madre, tus abuelos o cualquier ser querido. O si ya te ha ocurrido esa situación horrible, simplemente recuérdalo por un momento. Recuérdalo que es la impotencia de sentir que tu ser querido se fue para siempre y que nunca más lo vas a poder volver a recuperar. Y que el dolor que sientes jamás tendrá ningún tipo de solución. Yo eso también lo sentí. Como nos damos cuenta, el vídeo comienza con un tono serio y reflexivo, en donde a través de jugar con las emociones que provoca la muerte de un ser querido, Dalas recuerda el sinnúmero de comentarios negativos y burlones sobre el fallecimiento de su padrastro. Ahora imagínate, solo por un momento, que en lugar de comentarios buenos, de pésame y respeto, en lugar de eso, hubieses recibido esto. No os lo voy a leer porque si os lo leo me voy a vomitar, pero vosotros si queréis podéis pausar el vídeo y leer uno por uno toda esta clase de barbaridades. Les cuento que hay algo en comunicación que se le conoce como storytelling, contar una historia y que mueva sentimientos y emociones para venderte un producto. Dalas está comenzando su vídeo contando una historia y sumergiéndote en su dolor, el cual es real y en donde hay una serie de actos deleznables en su contra, donde la burla por la pérdida de su padre es la constante y en donde te pone en la misma situación. Imagínate, en el momento en el que estás viviendo eso y después tener que además soportar esta clase de barbaridades. ¿Qué harías? Cuestionarte qué es lo que harías tú logra que empatices con él y no está mal que lo hagas, dado a que es real, nadie debería burlarse de la muerte de nadie. Por ejemplo, entre streamers. Buenas noches, señor papá de Dalas, ¿cómo se encuentra usted? ¿Por qué no responde? ¿Se encuentra usted bien, de salud? Terrible, pues esta burla. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que una vez que Dalas ha sembrado la semilla de la empatía por todo el hate y burla, va a querer darle un rostro y nombre al villano. Va a querer hacer culpable a alguien que nunca se burló del fallecimiento del padrastro. O sea, va a querer hacerme culpable a mí de todo su hate y de todo el odio contra él. Son también doctores, gente que ha estudiado ocho años de medicina, que deberían ser profesionales y dedicarse a las cosas para las que supuestamente han estudiado, que sería salvar vidas. Pero no, ahora tenemos a doctores que se meten a burlarse de mí en un tema tan personal y además dando información falsa sobre el tema de la muerte de mi padrastro. A ver, Dalas, pon atención. Probablemente no lo sepas, Dalas, porque no estudiaste, ya que apenas tienes la preparatoria. Pero una persona que tiene una carrera, ya sea medicina, derecho, contaduría y además hizo un posgrado, puede hacer muchas más cosas además de su profesión. Dices que los doctores sólo deberían salvar vidas, y puede ser. Pero además de su carrera, muchos nos desarrollamos en otros ámbitos. Que tú no hayas podido hacer una carrera universitaria y mucho menos un posgrado, porque quizás no tengas la capacidad, no quiere decir que otras personas, además de nuestra profesión, no podamos hacer mil cosas más. Piensa, Dalas, tal vez lo que te frustra es que tú no puedes hacer más. Fingen que son respetuosos cuando en realidad son los que más leña al fuego echan para ser un nido de los acosadores que visteis antes. Y lo peor es que son muy conscientes de lo que hacen. Dalas es uno de los youtubers con más odio en la plataforma. Justificado o no, ahí yo no me voy a meter. Pero no me vengas a echar a mí la culpa del odio que tú mismo generas o del odio que surge de personas sin la capacidad de razonamiento y que solamente tiran hate porque sus vidas son patéticas. En mi video, en ningún momento te ataco de forma personal a ti o a tu padrastro. Cosa distinta que tú sí haces en contra mía con groserías e injurios y muchas mentiras. A mi costa, tras la muerte de mi padre, este tipo, se marcó un tremendo video repulsivo en el que, sin conocer absolutamente nada del caso de mi padre, sin haber visto en absoluto nada del tema clínico, ni tampoco la denuncia que está puesta en los tribunales por el caso de negligencia, la única información que había era un video mío llorando durante una hora, llorando su pérdida y contando las cosas que me salían de memoria sin ningún tipo de cortes. En primer lugar, en este canal de YouTube siempre hemos dicho que no somos un canal de salud, sino un canal de entretenimiento. En segundo lugar, siempre que hablamos sobre situaciones de salud de otras personas, nos basamos en las declaraciones de la misma persona o sus conocidos. En tercer lugar, dejamos claro que no somos los médicos tratantes y que todo lo que decimos es desde la mera suposición. Y en cuarto lugar, y el más importante, en dicho video que muestras no dimos un veredicto sobre si era o no negligencia lo ocurrido con tu padre. Más bien, lo que analizamos fueron el resto de declaraciones que tú diste, como el momento en el video donde incitabas a buscar en internet tus propios síntomas. Así que de verdad, buscad los síntomas en Google. No, no puedes decir eso. O sea, ahí sí no, ahí sí no, Dalas. O sea, no puedes decir que busquen sus síntomas en Google. O sea, no. No puede ser que vengas y digas, ah, pues tienes algo, dolor de cabeza, cáncer en cabeza. Dolor, no. O sea, no, no es tan sencillo. O sea, yo he visto incluso en aplicaciones que ponen en TikTok, que pones tus síntomas y ya ahí te dice lo diagnóstico. No, no puede ser eso. O sea, no inviten a ese tipo de cosas. O sea, es decir, busca tus síntomas en Google. Eso es algo muy delicado, muy delicado. Insisto, entiendo que son 3 de la mañana, acaba de fallecer su familiar. Está hablando desde la rabia, desde la emoción. Pero no, no hagan eso. En Google hay un montón de páginas, un montón de síntomas posibles para un montón de cosas. Y tienes que buscarlos todos, tienes que comprobarlos un millón de veces, tienes que informarlos, tienes que estudiarlo como si vosotros fuerais médicos. Dalas, no. Tú eres alguien que yo admiro y respeto como creador de contenido porque siempre muestras la evidencia. Y sabes que esto se tiene que hacer de manera correcta. Muy probablemente este video tal vez, o esa parte la quite más adelante. Esperemos que sea así. También, por ejemplo, hablamos de lo que era el cáncer del hígado. Resulta que lo que tenía era un cáncer. Quiero explicar esta primera parte de la historia porque es importante que lo sepáis para la segunda parte. Resulta que tenía un cáncer en el hígado. Y aquí me gustaría hablar sobre este tipo de cáncer. De acuerdo a datos del GloboCAN, el cáncer de hígado es el sexto cáncer diagnosticado con más frecuencia, con aproximadamente 840 mil casos en el mundo por año, afectando principalmente a los hombres. El tipo de cáncer de hígado más frecuente es el carcinoma hepatocelular. Esto hasta en un 90% de veces. De ahí que yo pueda pensar que este fue el cáncer que presentó el padrastro de Dalas. O también hablamos de lo que son las neuroinfecciones. Así sí, en quimioterapia tienen mayor riesgo de infecciones. Y que a su vez estas se compliquen. Fuera del contexto del cáncer, las neuroinfecciones son poco probables en la población en general. Si alguien presenta una encefalitis o una meningoencefalitis, hay que descartar que la persona no tenga una enfermedad de base que le haya bajado las defensas para que un virus o una bacteria hayan llegado hasta el cerebro. Por ejemplo, descartar que la persona no tenga VIH, que no tenga cáncer, que no tenga, por ejemplo, diabetes mal controlada. Porque una persona con diabetes mal controlada también puede tener una encefalitis. Y así como estos ejemplos, hablé de muchos otros más temas. Siéndolo de la negligencia, un tema más. Pero si no me creen a mí, ahí está el video. Lo pueden buscar y tener la capacidad de analizar si en algún momento me burlé de Dalas. Vamos, búsquenlo. Vean y recorten el momento en el cual yo me estoy riendo. Estoy diciendo que bueno que se murió. Estoy haciendo un chiste. De hecho, todo el video me porto sumamente serio. Pues este tipo, incluso solo con esa información, mintió y se saltó por completo información que yo mismo dije en ese video de una hora. Y lo que hizo fue mentir y saltarse por completo información que yo ya había dicho únicamente para defender a su gremio de doctores y decir, además con toda la cara durísima, que no fue negligencia. ¿Defender a los doctores? ¿Decir que no fue negligencia? A ver, mi estimado Dalas, en este canal no se defiende más que a la ciencia. Bueno, ya Wendy de la casa de los famosos, ¿verdad? Un ejemplo de que no se defienden doctores es que hace un par de semanas saqué este video en donde se exponía lo sucedido en el IMSS de Playa del Carmen, donde murió una niña aplastada por un elevador por la negligencia de los encargados del sistema de salud, los cuales son doctores. De las cosas que corresponden. Y esperemos que ahora sí se haga, pues, una selección adecuada de las personas que están a cargo de las delegaciones. Porque, insisto, a mí me sorprende que a este delegado haya estado en Chihuahua, en Chiapas, en Quintana Roo, en menos de tres años. O sea, nada más los andan moviendo como políticos y no se preocupan por lo que realmente de pararse en los hospitales y decir, ¿qué falta? Ah, y que se paren y que digan, ¿qué falta? Pero que realmente lo cumplan. Porque les puedo decir que yo en la delegación de donde estaba en el IMSS, los delegados iban al hospital, iban ahí a saludar a los pacientes y decían, sí, claro, le vamos a hacer lo que usted... Ay, es que a mi paciente no le hacen esto. Yo ahorita me encargo de que se lo hagan. No, pues, van y van a hacer sus paramayas y andar por los hospitales, por los pasillos y no resuelve nada. Porque son como políticos. Andan ahí, promete y promete los delegados y no hacen nada. Esto va para todos los delegados del IMSS, ¿O qué decir cuando expuse a todos los doctores haters en Twitter? Ahora sí se van a atacar a todos los médicos después de que le esté llamando a todos mis haters. Desgraciado, hacer lo que querían, pues ahora los voy a enfrentar a todos para que se les quite. Así que decir que yo defiendo doctores es una mentira y que yo aseguré que no era negligencia, dije que no podía saberlo y que al final hay instancias que lo determinan. Lo que sí dije era mi punto de vista. Punto de vista que tú también tienes cuando opinas, no sé, de Yerimoá, de Yostop, de Barba de Regil, de MP3, de Juanpa Zurita. Insisto, nunca los defendí. Vayan a ver el video. Pero, insisto, yo no puedo saber por qué yo no estuve en el caso. Por eso es importante no opinar. Aunque yo sea médico y todo lo que está diciendo no va por ahí. Entonces, con esto que yo acabo de escuchar no me parece a mí que sea negligencia. Pero no es bueno opinar si no se conoce todo el contexto por ambas partes. Porque muchas veces es común que digan es que lo diagnosticaron mal. ¿Cómo sabes que lo diagnosticaron mal? ¿Acaso tú también eres médico? Por eso hay instituciones que determinan si son o no negligencias. Y eso lo va, se puede saber a través del expediente clínico. Lo que sí dije es que el pronóstico de vida era poco alentador dado a que estaba el señor en una etapa muy avanzada del cáncer. Por lo que era muy fácil que se complicara y muriera. Como cualquier otro ser humano en dicha situación. A ver, ponme atención. Decir la verdad y que esta vaya en contra de tus deseos de tener la verdad no es insultar, Dalas, ni es faltar el respeto como tú sí lo haces con las miles de groserías que sacas de tu boca hacia mi persona. Solamente te quiero recordar que quien se expresa únicamente con groserías para atacar es que muy seguramente le faltan argumentos. La principal causa de muerte de las personas con cáncer sea de hígado, de mama, de próstata, de colon son las infecciones. Y no lo digo yo. En esta revisión del GloboCAN que pongo en pantalla se nos dicen las principales causas de cáncer en México y en el mundo y de muertes secundarias a cáncer. No sería raro que tu padrastro la hubiera adquirido independientemente del sitio donde le atendieran. Tal como les dije en el video. Yo entiendo que el cáncer puede ser frustrante, que no te lo esperabas y por lo tanto tiendes a buscar culpables. Es importante que entiendan que una persona con las defensas bajas se puede complicar con cualquier cosa. Y en general las personas con cáncer no se mueren propiamente de cáncer. Las personas de cáncer fallecen por complicaciones y las principales complicaciones de una persona con cáncer, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de piel, son las infecciones. Siempre las personas con cáncer se van a complicar con infecciones, tanto a nivel urinario como a nivel respiratorio o, como en el caso de Dalas, con infecciones en el cerebro. Pero no porque no haya suficiente higiene. Ahora, si hubo o no negligencia es algo que se determinará con el expediente clínico, el cual yo no tengo ni tú tampoco, Dalas. Pero bueno, este video no se trata de si hay o no negligencia porque efectivamente ni tú ni yo lo vamos a determinar, Dalas. Así que no quitemos el foco de atención a donde debe de estar. No a un video de hace un año, no a un video donde yo analizo no solo esta negligencia o estas declaraciones tuyas, sino donde explico temas en relación al cáncer de hígado y que no solamente hago contigo, Dalas, lo hago con muchísimas personas igual que tú haces. Tomas un tema, lo desarrollas y explicas si hay o no evidencia científica. Así que no vengas a hacerte la víctima. No perdamos el foco, no perdamos el punto que es el que tú dijiste declaraciones desafortunadas sobre la obesidad y sobre la alimentación. Hasta me trabo, pero sigamos viendo los videos. Bueno, en mi video en el que estoy literalmente llorando, quiero que veáis los comentarios que hace este pedazo de psicópata. Es increíble. Puta mierda, te lo juro. Ojalá no haber visto una puta mierda de otra cosa porque es que nada lo vale, ahora es tiempo que jamás me va a recuperar. Y esto que acaba de decir, Dalas, es muy común. Cuando atendía pacientes hospitalizados era muy común que, no sé, había un señor que también tenía cáncer o que le había dado un infarto y tenía cinco hijos. Y de esos cinco hijos, independiente de sus enfermedades. Pero eso sí, cuando ya está hospitalizado llega y quiere que se le haga todo y no van a dejar mentir todos los médicos y enfermeras que me ven. Que dicen, ay, ¿por qué no le hicieron esto? Y mi papá esto. Y mi papá... Y cuando le pregunto, ¿qué medicamentos tomaba? Ah, ¿desde cuándo tiene la enfermedad? Ah, pero los que menos meían a los papás son los que más estaban ahí renegando y renegando para la salud del paciente. Eso es algo bien típico porque como sienten culpa de que nunca los fueron a ver, ahí sí ya quieren solucionar todo y buscar culpables. Cuando muy probablemente el culpable de no haberlo visto fuiste tú mismo. Hay que tener la cara dura, hay que tener muy poca vergüenza, hay que ser muy repulsivo para atreverte a decir esta asquerosidad. Vemos que Dalas tomó un segmento de mi video y se lo atribuye a sí mismo. Da a entender que yo dije que él era un mal hijo, pero veamos realmente qué es lo que decía ese fragmento de mi video. Tomemos del minuto 43.11 al minuto 45.40 y veamos más amplio este segmento para poder comprender lo que dije y lo que él tomó solamente a su conveniencia. Mostrar a continuación Dalas más adelante en el video da declaraciones donde él sentía frustración por haber descuidado a su padrastro, por no haberlo visitado, por dedicarse mucho más a su empleo, a los videos y le da coraje no haber disfrutado más con él. Y creo que esto tiene que ver en el caso de Dalas con esta fase del duelo, de la negación y la frustración, es decir, pude haber hecho más. Y aquí no tengo nada en contra de Dalas, ya saben, como creador de contenido yo lo admiro, me gusta mucho lo que hace, me gusta que diga las cosas como son de frente a la gente con evidencia científica, pero ahorita está hablando desde su corazón, desde sus sentimientos, de sus emociones. Vamos a ver las imágenes donde él mismo dice que pues se siente culpable. y claro, él se discutía conmigo, yo me discutía con él y a pesar de que teníamos contacto, yo le quería un montón, pero no me esperaba que fuera a pasar esto tan rápido, porque tenía solo 67 años, no era tan mayor y se acababa de jubilar justo ahora. Llevaba toda su vida trabajando, trabajando muchísimo. Yo pensaba que por lo menos podría verle, no estaba en ese momento ansioso y me arrebiento muchísimo. Ojalá hubiera hablado con él cada puta hora del día, te lo juro. Ojalá no hubiera hecho directos, ojalá no hubiera hecho vídeos, ojalá no hubiera estado trabajando en estar de decir una puta mierda, te lo juro. Ojalá no hubiera visto una puta mierda de otra cosa, porque es que nada lo vale y ahora es tiempo que jamás voy a recuperar. Y esto que acaba de decir Dalas es muy común. Me tocó mucho verlo con, y sigue tocando en la consulta, pero cuando atendía pacientes hospitalizados era muy común que, no sé, había un señor que también tenía cáncer o que le había dado un infarto y tenía cinco hijos. Y de esos cinco hijos, uno era el que nunca lo fue a ver, el que estaba en otro país, el que por una u otra razón nunca lo fue a ver y nunca estuvo al pendiente de sus enfermedades. Pero eso sí, cuando ya está hospitalizado llega y quiere que se le haga todo y no van a dejar mentir todos los médicos y enfermeras que me ven. Que dicen, ay, ¿por qué no le hicieron esto? Y mi papá esto, y mi papá... Y cuando le pregunto, ¿qué medicamentos tomaba? Ah, ¿desde cuándo tienen la enfermedad? Ah, pero los que menos veían a los papás son los que más estaban ahí renegando y renegando para la salud del paciente. Eso es algo bien típico, porque como sienten culpa de que nunca los fueron a ver, ahí sí, ya quieren solucionar todo y buscar culpables, cuando muy probablemente el culpable de no haberlo visto fuiste tú mismo. Insisto, yo no sé el contexto de Dalas, no quiero, no voy a decir que esto es lo que ocurrió, pero son las declaraciones que como acaban de escuchar, fue lo que sucedió. Espero que ahora que vieron con más tiempo el video, les quede claro a lo que realmente me refería. Yo no estaba culpando a Dalas de haber dejado a su padrastro, más bien estaba tratando de entender las declaraciones que él dio en su video. Yo no dije que Dalas se sentía culpable, él mismo fue quien lo dijo. Miren la transmisión que él hizo. Gracias a esta afirmación de este doctor repulsivo, me llegaron muchos comentarios como este, gracias a sus acusaciones intentar decir que yo solo lo hacía porque me sentía culpable por haber sido un mal hijo. Y me llegaban comentarios de este tipo, diciendo, mientras tu padre se muría tú estabas ahí de fiesta en Valencia y luego llegas tarde en sus últimos momentos y los queriste estar con él y te prestar la culpa a todo el mundo por el nefasto ser humano que eres y dejaste a tu padre morir sin verte payaso lamentable. Esto es la clase de comentarios que provoca este doctor enfermísimo. Yo no provoqué nada. El que dijo que no estaba con su padre fuiste tú mismo Dallas y que por eso te sentías culpable y con arrepentimiento. Yo no dije en ningún momento vayan a burlarse de la muerte del padrastro de Dallas. Es más, aquí está lo que tú dijiste del minuto 1840 al 1920 de tu propio video en donde dices que ojalá no hubieras hecho ni siquiera transmisiones en vivo, videos o estar con estardeos. Lo que pasó fue que un día porque Manel siempre le escribió a mi madre todas las mañanas y un día Manel no le escribe por la mañana. No le dice nada, no le dice buenos días, no le dice nada. Conmigo no hablaba todos los días pero intentaba hablar con él todo lo posible. Tampoco es que esto es lo peor que tampoco estaba tan preocupado estaba preocupado pero estaba tan preocupado porque en el fondo yo pensaba que por lo menos podía verle. Entonces no estaba en ese momento ansioso y me arrepiento muchísimo. Insisto, nada justifica que se burlen de la muerte pero no me quieras a mí enjaretar a tus haters. Yo no te envío a nadie, yo no te envío haters y tanto es así que yo no desaté comentarios que ese tweet que tú citas fue publicado el 20 de agosto del 2022 cuando mi video donde hablo del caso de tu padre fue publicado el 21 de agosto, un día después. Y aquí vamos a poner en pantalla completa ese tweet porque ese tweet responde a algo que tú publicaste el 20, insisto, el 20. yo saqué el video el 21. ¿Cómo es posible que ese tweet creas que lo mandé yo cuando la persona que lo publicó lo publicó antes de que yo sacara mi video? Primera mentira, ese tweet que pusiste te lo pusieron antes de que yo sacara el video. Pero así como sacaste de contexto dicho tweet, hay otros más que ahorita vamos a ver. Pero insisto, no olvidemos lo principal, el que tú hablaste de temas de salud sin tener la formación pertinente y que ni siquiera ese es el problema que hayas hablado de eso, sino que no aceptas que te equivocaste. Tú, Dalas, nunca aceptas que te equivocas y ese es el mayor problema. Pero bueno, vamos a seguir analizando este video que sacó hace ocho días. Insisto, no se trata de un video donde repita lo que ya de repetía hace un año, pero él lo está sacando nuevamente y yo no voy a poner a discutir si eso no es, simplemente estoy dando mi punto de vista porque sé que hay muchas personas que siguen a Dalas y que ven este tipo de videos y que se pueden quedar con las mismas ideas. Cuando una persona está infectada fuera de lo COVID, fuera de haber tenido o no COVID y que ya estamos en otro momento de la historia de la humanidad, las personas con infecciones y que tienen las defensas bajas deben de estar aisladas, tal como el caso del papá de Dalas. Yo lo explico eso en el video, yo no me estoy diciendo si se metió o no se metió a ver. En el video yo no estoy juzgando si lo fue a ver o no lo fue a ver. Yo estoy simplemente diciendo a lo mejor se siente culpable por eso, pero yo nunca dije que lo había ido a dejar por fiestas o que yo hubiera provocado ese tuit como ya vimos por las fechas. Desde ahí lo sabe agarrar y lo agarra muy bien porque si se dieron cuenta ahí en el video está resaltado la palabra padre. Muy probablemente Dalas quiso buscar a propósito tweets donde hablaran mal de su papá para hacerse la víctima y entonces ponerme a mí como el villano pero te salió el tiro por la culata porque acabamos de ver que los tiempos no coinciden Dalas. Ojo y no estoy justificando que le tiren hate o sea está muy mal eso quiero que quede claro. Lo que realmente aquí está logrando él es que estemos hablando de otro tema que ya pasó pero lo voy a retomar porque él lo sacó en este video donde me cita a mí. Hace tiempo de ir a verle se supone que iba a volver a su casa no fue por desinterés no fue porque no me dio la puta gana no fue porque estaba de fiesta y ya está fue algo inesperado que ocurrió en cuestión de apenas una semana y este pedazo de payaso se atreve a sacar conclusiones y a compararme con gente que nunca ve a sus padres y que entonces buscan culpables solo porque se sienten mal consigo mismos. Es que yo nunca dije eso yo nunca te comparé con ellos en qué momento yo ya puse el video completo en ningún momento le dije oye este eres tú y tú te sientes mal por no verlo no tú mismo dijiste me siento responsable o me siento con con culpa de no de haber hecho más trabajo y no tener tiempo para verlo previamente pero en ningún momento dijo que tú fueras culpable o que te sintieras culpable por eso de mentir y de obviar por completo información explícita que yo di de por qué fue un caso de negligencia médica y que por eso está siendo denunciado en los tribunales pero bueno insisto tú no lo vas a determinar ni yo solamente el expediente clínico ahí es donde se va a sacar toda la información para acotejar si se hicieron o no bien las cosas pero bueno para poner una una queja de negligencia se tienen que hacer muchos protocolos aquí en México yo en España lo desconozco pero al igual que en otros países seguramente será con médicos especialistas que lo determinarán y ojo qué pasaría porque digo a qué le estoy pensando qué pasaría si tras la denuncia de negligencia pues la respuesta no fallara a tu favor qué pasaría si quien determina si es o no negligencia dijera que no lo es también vas a decir que tú eres el que tienes la razón y que los demás están mal el pipejo coge y dice lo siguiente yo no sé el contexto de Dallas no quiero no voy a decir que esto es lo que ocurrió pero son las declaraciones que como acaban de escuchar fue lo que sucedió que par de huevos o sea agarra ah mira espera porque aquí viene lo bueno aquí viene lo importante fíjense de lo que se está quejando y él hace exactamente lo mismo y lo vamos a ir viendo más adelante y recortas un trozo de mi vídeo como te da la gana y dices ah no sé si esto es exactamente esto pero ahí lo suelta de todas maneras el hijo de perra si no conoces el contexto dan cuenta como me llama a mi hijo de perra así lo puso eh lo se autocensuró porque sabe que youtube lo censura pero así me está llamando y yo en ningún momento de todos los vídeos que he hecho de Dallas en ningún momento le falté el respeto tal como le está haciendo con este tipo de groserías así está refiriendo conmigo imagínense la pobreza de sus argumentos para tener que llamarme con groserías porque tal vez no puede debatir como realmente debería de haberlo hecho desde un inicio completo para qué lo dices para qué me comparas con gentuza que nunca ve a sus padres y lo usas para yo te compare cuando ahí está el vídeo vayan a verlo completo en qué momento lo comparo en qué momento lo comparo y como les dije el vídeo el punto donde yo hablo de si es o no negligencia y de este punto dura a lo mucho 3-4 minutos de un vídeo que dura casi una hora yo hable de otros temas más de declaraciones que él dio pero obviamente eso no lo menciona aquí verdad defender a los doctores negligentes que acabaron con la vida de mi padrastro pero además sí que lo conoces estás recortando y modificando mi vídeo como te da la real gana porque en mi mismo vídeo digo claramente cómo esto ocurrió en apenas una semana que yo lo acababa de ver un mes atrás y tú pedazo de p***o atreves a decir que yo estoy intentando decir que fue una inteligencia médica únicamente porque intento buscar culpables fuera de mí mismo no tienes vergüenza ninguna esto es una forma respetuosa de hablar intentar compararme con gentuza que nunca ve a sus padres y que luego le echa la culpa a los doctores cuando en realidad la única culpa tienen ellos esto es algo respetuoso que decirme no sé tú dímelo es algo correcto solamente tomar un pedazo del vídeo y sacarlo de contexto como tú te quejas porque yo ya mostré el vídeo completo ese segmento completo del antes y el después y he mostrado de otros momentos donde tú hablas mal y donde yo también hablo de otros temas repulsivo de verdad por un momento imaginaros que viene un payaso a intentar ganar fama intentar acusaros de que sois malos hijos después de haberse muerto vuestros padres quién dijo eso pero aparte él sabe jugar con las emociones y de pronto explota y bull y grita y va y acá y hace su forma de llamar la atención está bien es válido si así hace sus vídeos de hecho insisto yo hasta antes de este vídeo le respetaba y le admiraba y incluso dije es alguien de las personas con las cuales me siento identificado pero después de utilizar información a su favor digo los vídeos ahí están tanto los de él el donde habla de la muerte de su padre que yo ya les di fechas como el mío los pueden buscar están en nuestros canales y yo estoy simplemente reaccionando completamente a su vídeo para que no haya estos malos entendidos que yo fragmento cosas que él no quiso decir de lo que va a ocurrir a sabiendas de lo que va a provocar y suelta esta clase de basuras sabiendo muy bien lo que está haciendo yo ya expliqué el contexto mi padrastro no se iba a morir en una semana lo mataron con negli tu padrastro no sé cuándo se iba a morir y no lo sabes ni tú ni yo si se iba a morir en un día en dos días en una semana lo cierto es que él estaba en una etapa terminal de su cáncer estaba con las defensas sumamente bajas de verdad Dalas ¿crees que iba a sobrevivir más? no es tanto frustración pero insisto yo no quiero quitar el foco de lo que realmente se debe de hablar y de lo que todo mundo estuvo diciendo en internet que debatiéramos sobre tus declaraciones de salud porque llevaste ya esto a otro extremo estás regresando un año atrás ¿sale? entonces deja de estar haciéndote la víctima y querer irte por la tangente insisto se dan cuenta las groserías la sarta de groserías cuando en este canal se dicen groserías mira así es tu forma de expresarse pues se nota y entonces cumples bastante bien lo que dicen muchas personas que las personas que no acabaron o que no tuvieron acceso a la educación pues solamente se comunican con groserías ¿será acaso eso cierto Dalas? mal hijo ya te digo donde puedes ir doctor y este mismo doctor sin vergüenza se atreve además a decir esto escuchate es que es muy bestia pongan atención este video que ahora va a poner es del video que yo saqué ocho días antes es decir del 9 de julio del 2023 es decir se pasó de un video de agosto del 2022 a un video de julio del 2023 para entonces decir venimos fíjense como es primero empieza a poner burlas y tweets acerca del hate que le llueve en contra o por lo de su padre de ahí lo hila conmigo por el video que hice y de ahí tomo un fragmento para entonces decir que yo decía que era un mal hijo y que entonces por eso estaba diciendo que no era negligencia cosa que no es cierto en el video explico el por qué llegué a esa conclusión que fue solamente un segmento de ahí yo hablo de más temas que él mismo tocó entonces pasamos del video de hace un año a este nuevo fíjense a ver si nos enoja este video o este segmento es los últimos segundos del video donde hablo de comer una vez al día Dalas da consejos sobre cómo bajar de peso es otro video incluso hasta me veo más cachetón bueno no sé que se enoje para que me haga video porque él también cada vez que le tiran también es muy listo se hace la víctima se hace la víctima igual que bueno acá no hacemos la víctima pero si alguien habla mal de mí ven que sacamos video así es aquí mentiras no hemos dicho Dalas tú decías que yo era un busca famas igual que tú o no buscas la fama o por qué subes los videos nada más para tratar educar en este video en este canal de youtube no se educa se informa y tampoco suple una consulta médica y aquí yo no soy doctor yo aquí vengo a entretener te decía en el otro video payasos payasos si somos yo soy un payaso que le encanta entretener desde niño me disfrazaba de payasito pero bueno cambias de un video a otro para entonces tomar fragmentos a tu favor que me hago la víctima con el hecho no en este tema siempre ahora mire fíjese vamos a regresarle tantito que me hago la víctima a ver qué va a decir me hago si alguien habla mal de mí ven que sacamos video que un doctor que me hago la víctima con el hecho de que se murió mi padre a ver ese video habla sobre nutrición sobre el consejo de nutrición que tu diste en qué momento estoy diciendo en ese video que tu te hacías de la víctima por la muerte de tu padre ya ves como sacas de contexto estas callando exactamente lo mismo que tu quejas es que eres un psicópata es que no hay un psicópata ni siquiera sabes la definición de psicópata primero acaba una carrera universitaria y después hablas te parece el día que tu seas psicólogo o criminalista hablas mientras te quedas callado y si vas a hablar lo haces con argumentos científicos y con artículos científicos que muestres y no tergiversando la información pero claro como seguramente no sabes hacer una tesis seguramente tu eres de los que pegan fragmentos 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 para tratarte de armar una historia que no existe Dalas y aparte es tonto que no se dieron cuenta tan solo la forma en la que estoy vestido un video completamente distinto con un año de diferencia y quieres ocuparlo aquí decir que yo digo que te haces la víctima por la muerte de tu padre eso no yo digo que te haces la víctima por no responder lo que realmente se te pide y lo que todo el mundo te pidió en internet que debatieras conmigo alguien totalmente falto y carente de cualquier tipo de empatía que me hago la víctima increíble o sea de verdad increíble siento que mis palabras no pueden definir lo suficientemente bien la clase de cosas que me gustaría decirle a este argumento de verdad lo digo tomaste otro video que no era Dalas ¿por qué lo hiciste? porque no tienes argumentos porque como bien te lo dijeron todos en internet va a ser la primera persona con la cual no ibas a poder porque te topaste con el muro de Berlín porque conmigo no puedes debatir podrás debatir con Yerimoa con Aaron podrías hacer todo eso pero conmigo no porque sabes que te voy a ganar y entonces tienes que tomar fragmentos de otros videos para armarte historias y tratar de hacer quedarme mal pero aquí siempre alzamos la voz y nunca nos quedamos callados y demostramos cuando son mentiras se los advertí o no se los advertí este video salió ocho días antes de que saliera este video es decir salió el nueve y este otro salió el dieciséis sabíamos que iba a sacar video y sabíamos que se iba a ser la víctima lo dije o no lo dije también como siempre he dicho aquí no es un canal de educación aquí venimos a entretener mentiras no es ganar dinero por videos de internet tampoco tiene nada de malo tanto es así Dalas que tú has dicho que eres millonario hay videos donde dices yo no necesito trabajar yo no necesito hacer videos yo lo hago porque me gusta porque soy millonario de donde sacaste esos millones sirva que saco todos estos videos porque este no es tonto el Dalas va a decir no no le ves el video porque lo único que quiere es visualización quiere poco si la verdad si lo quiero no lo voy a ni y este tipo es el que hay gente yo no niego que busco foco yo nunca he negado que me gusta llamar la atención porque así ven mi trabajo las demás personas igual que tú y este video hablaba sobre otro tema completamente distinto no sobre la muerte de tu padre defendiéndole que se dedica a compararme y a acusarme de ser un mal hijo dejando caer que los doctores que mataron a mi padrastro en realidad esto es culpa mía porque yo me siento culpable y ahora se dedica a decir que me hago la víctima y a decir que los doctores ya no curan sino que facturan tremendo matasanos y este tipo tremendo matasano ay por favor Johnny Opero no seas mentiroso y este tipejo con toda la poca vergüenza la cara durísima que tiene tiene los huevacos para venir aquí con la falacia de autoridad a decir eh que soy doctor yo aquí en este canal les he dicho que a mi no me hagan caso que le hagan caso a la evidencia científica que yo les doy información y que en la caja de descripción siempre dejo la evidencia de donde digo la información y ahora dice este tú estás tergiversando completamente las cosas que asco que asco que asco es haciéndote así y es que miren como habla mal de mi a mi demuéstrame con argumentos no cortes videos que no corresponden Dalas esto aquí las cosas que os estoy mostrando que os voy a mostrar estoy intentando censurar todos sus nombres y sus arrobas para no darles más de lo que están buscando miren se dan cuenta que Dalas acaba de decir que a continuación va a censurar y va a bloquear nombres de tweets justo porque los va a querer hacer pasar por míos fíjense lo que va a hacer es escuchar que anda buscando fama si ya sabéis quién es este pedazo de impresentable y estáis suscritos simplemente de suscribiros a su canal y no le deis fama la fama que está buscando a costa de ser tan sucio bajo fama yo ya tengo eh respeto también ya tengo y autoridad también la tengo pero fíjate que lo que si no tengo tanto como tú son haters que yo no sé si estén bien o estén mal pero lo cierto es que en tu país nadie te quiere Dalas cosa distinta en este así que por favor deja de estar mintiendo y vamos a ver cómo es que tú vas a tergiversar una vez más las cosas para armarte una historia repulsivo y si no sabéis quién es os pido de verdad por favor que no lo busquéis no lo busquéis para que no vean los videos completos pero aquí aquí tú estás haciendo lo mismo que en la iglesia no que tú odiabas la iglesia Dalas estás haciendo lo mismo ocultar información yo por mí al contrario yo les digo vayan y busquen los videos busquen el video vean el minuto de una hora con 19 minutos de Dalas donde está llorando hablando de la muerte de su padre busquen el video donde yo reacciono ese video y ustedes mismos saquen sus conclusiones yo no les vengo como él como Dalas que tiene a sus pambacitos ay háganme caso a mí solamente no no yo no porque entonces hace lo mismo que Kenya Oz que Kimberly Loaiza que Juan de Dios Pantoja es que yo tengo seguidores y a mí háganme caso yo les he dicho que yo no quiero ser su líder que al contrario estaría cayendo en lo mismo que caen la mayoría de sus influencers incluidos ahora Dalas Dalas se ha convertido en toda esa bola de influencers ha caído en lo mismo el hecho de buscar su nombre automáticamente lo relaciona con mis videos y le va a dar a este enfermo la fama y las visitas que anda buscando y que se anda mofando hay que ser un pedazo de psicópata de verdad para hacer lo que ese tipo está haciendo pero ¿sabe por qué entonces saca risas? o sea busco un video el video de a su niño con este donde me estoy riendo claro para entonces decir que si me estaba burlando pero yo no me burlé de nada vayan a ver el video completo de hace un año de agosto para que vean que yo no me estaba burlando y que en ningún momento del video me río una persona que se supone que tendría que estar salvando vidas y lo único que le gusta no, no Dalas porque yo ya acabo una carrera yo acabo un posgrado yo puedo hacer lo que yo quiera de mi vida tú también ¿no? insisto tal vez no lo comprendes porque tú no tienes una carrera universitaria y lo que le divierte y lo que le hace reírse de esa forma tan asquerosa como si fuera un villano no lo voy a lo único que hace es estar atacando a alguien famoso y meterse en un tema tan delicado como la muerte de un ser querido la muerte de mi padre no lo sé Dalas tú dime qué tan delicado es hablar de temas como la muerte de otro ser humano o como que hayan metido a la cárcel a Just Talk o como que se haya filtrado pornografía infantil dime ¿de qué se trata Dalas? ¿de hablar de esos temas tan delicados? tú los hablas todos los días en tu canal y esto cuando yo lo hago no me voy a defender pero lo hago principalmente porque hay personas cuando hablo de temas médicos de personas famosos porque están pasando por lo mismo y vamos a ser sinceros si yo sacara un video hablando solito de cáncer de hígado no iba a pegar no iba a funcionar cosa distinta si tomamos como vía de comunicación a alguien famoso es ese mismo storytelling que yo les decía hace rato pero ocuparlo con un bien que hay un bien mayor ahora tú tú qué ganas cuando juzgas a las personas que metieron a la cárcel tú supones por ejemplo dijiste en el último video de Just Talk que tú asegurabas que su marido la había tratado o la había obligado o le había hecho que se casara con él que tú habías tú sugerías que entonces ya había cambiado completamente y que hablaba de otros temas porque no le quedaba cuando realmente Just Talk habla de otros temas porque la ley se lo prohíbe pero esto mismo ocurre en otros videos tuyos tan delicados e insisto los videos que yo veo de ti es cuando desmontas algún influencer sobre charlatanerías esos son los que me gustan pero todos estos de pronto chismes de que si se metió con uno que si la pelea mira de verdad y no es que no me interese o que me haga ay es que yo no no está bien cada quien tiene público pero yo no entonces tú estás cayendo exactamente en lo mismo de lo que te quejas Dallas ir de refugio a los enfermos que me acosan a mi y a mi familia quiero que veáis su reacción en twitter cuando este pedazo de enfermo vio que yo estaba en este vid esta persona cuando juega mucho con las emociones insisto hace cara así como que aquí no aquí nosotros no venimos haciendo los buenos ni los malos lo saben perfectamente con sus acusaciones hacia mi con las mentiras que dijo y que encima se metan temas personales diciendo que yo no soy un buen hijo yo publico un tweet diciendo que me tenía cabre en que momento dije que no eras un buen hijo señalame el momento así el segmento donde yo lo diga y sin sacarlo de contexto pero vamos a ver aquí Dallas pone el tweet que les mencioné hace un momento de los muchos que puso ese día y donde dice me tiene cabreado y miren lo que yo hice obviamente me pone el blur a este no a la otra cuenta que es a la que pidió que hiciéramos el debate porque mintió sobre el caso desinformó por completo y encima ni siquiera mencionó ni por encima que le habían dado medicina que no podía ni tomar y lo que hizo el tipo fue citar mi tweet y poner el gif este donde está como volviéndose loco en plan ay que bien me está tirando mierda estoy recibiendo fama que divertido y por supuesto cierto ahí está el tweet lo pueden buscar yo no lo he quitado yo dije ah se va a armar puse ese tweet porque ah se va a armar una polémica tal es lo que estamos viendo pero fíjense lo listo que es lo astuto que es borra mi arroba pero deja el icono de verificado porque lo habrá dejado fíjense porque lo va a hacer en respuesta a este tweet y otros que este pedazo de enfermo puso está como siempre la provocación donde los acosadores dicen cualquier clase de barbaridades esto os lo pongo para que veáis que es un absoluto nido de acosadores aquí es donde los acosadores se crían se hacen nacen y crecen es literalmente el lugar donde estos acosadores se reúnen y dicen toda clase de barbaridades en que momento yo les dije puso un tweet y todo el mundo empezó a twitter yo nunca les dije vayan y tírenle hate a él en que momento dije busquen busquen un solo tweet una sola cosa donde diga ataca cosa que yo si les voy a mostrar todo lo que me llegó al número de mi consultorio particular como ahorita lo van a ver porque él pone ahí y los baja yo se los voy a leer a detalle todo lo que pusieron a mi número personal de mi consultorio y esto si lo provocó él y esto él lo sabe y sabe que esto le da fama y sabe que esto le da seguidores y sabe que esto le da visitas por eso lo promueve por eso se dedica a acusarme de barbaridades pero se hizo peor encima el tipo impresentable doctor se pone a decir también esto y dice este enfermo doctor yo creo que se ahueva al debate fíjense acaba de poner yo creo que se ahueva al debate diciendo y asegurando que es un tweet mío pero realmente es un tweet mío vamos a buscarlo si buscamos la frase yo creo que se ahueva al debate nos daremos cuenta que la cuenta pa' Marcel pa' Marcel 90 fue quien lo puso doctor y vemos a que responde responde a mi tweet donde yo estoy hablando o donde puse el gif aquí lo estamos viendo y está aquí con captura de pantalla por eso lo estamos haciendo aquí yo no puse este tweet lo puse otra persona yo con respecto a los tweets de Dallas el único tweet que puse fue ese gif diciendo se va a armar o dando a entender ah se va a armar se va a armar se va a armar una polémica porque ya sabía que esto iba a ocurrir pero miren ese tweet no lo puse yo segundo tweet en el que mientes pero ya vimos todas las mentiras que ha dicho ahora vamos a regresarnos al video para que veamos como fue que me lo vuelve me lo vuelve a atribuir a mi porque escuchen bien como me lo atribuye a mi voy a debatir yo contigo exactamente que puedes debatirme a mi voy a debatir yo contigo exactamente de verdad te crees que puedes debatirme a mi acusarme de barbaridades pero está ahí lo peor que encima el tipo impresentable doctor te pone a decir también esto y dice este enfermo se atreve o sea dice el tipo o sea refiriéndose a mi que yo dije eso porque borro los nombres se dieron cuenta porque los borro porque quiere empezar a atribuirme tweets que yo no puse y que pueden buscar obviamente se dan cuenta yo entré desde desde otra cuenta de twitter porque el me bloqueo inmediatamente me bloqueo porque sabía que iba a hacer esto le dio miedo a Dallas le dio miedo que yo le respondiera y lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo Dallas lo voy a seguir y no me voy a quedar callado pero vamos a ver yo creo que se ahueva el debate ya vimos que ese tweet no es mío pero Dallas dice que es mío ok lo vimos segundo punto el debate de que al debate donde él dijo que comiendo una sola vez al día se baja de peso que dejaras de comer va a bajar de peso a ese debate se refería esta cuenta yo creo que se ahueva al debate pero como puedes tener la cara tan dura pero como puedes ser tan mala persona que es lo que voy a debatir yo contigo exactamente de verdad te crees que puedes debatirme a mí la muerte de mi padrastro como se dan cuenta quien está hablando de debatir la muerte de su padrastro esto ya aparece como un niño de tres años donde dice oye no puedes comer esto y hace un berrinche por otra cosa que no tiene nada que ver se dan cuenta pero claro porque no encontró a diferencia de todos los influencers en mí no vas a encontrar absolutamente nada Dalas nada que haya cometido algún error y si lo cometí de todos modos aceptaría pero tú no me puedes venir a decir nada y por eso se está inventando una historia ¿se dan cuenta? y aquí esta persona dijo que debatiéramos como todos que se hiciera un debate en cuanto a las declaraciones de comer solamente una vez al día y vamos a regresar a Twitter para que se den cuenta que dice yo creo que esa hueva al debate es el doctor Wapons o pa Marcel 90 y vamos a subir si se dan cuenta aquí el video bueno aquí está mi reacción al tweet de Dalas y aquí si se dan cuenta el tweet de Dalas dice lo siguiente ah bueno es que saca obviamente también los tiene los tiene cerrados entonces este doctor dijo que se ahueva a Dalas a un debate pero lo puso sobre el tweet donde yo estaba con la de que se va a armar y ese tweet era el de Dalas el de me tiene cabreado este payaso desde que tuvo los cojonazos de meterse a opinar y él comentó a otro tweet porque esa es una respuesta a este tweet Dalasito yo nunca te pido nada pero por favor ten un debate con Mr. Doctor porfa Dalas review lo pone Huerta Gale que ese ustedes lo pueden buscar ahí lo puso ahorita en el video no lo borró y el debate era a este video come una vez al día Dalas da consejo de como bajar de peso pero bueno les encanta creerse todo les encanta creerse todo de verdad van a continuar siguiendo este tipo de personas mentirosas de verdad lo van a hacer vamos al siguiente vamos a ver que es otro tweet o que otra falacia y otra mentira dice tan rata enfermo de la tiza tan pocos escrúpulos que crees que puedes ganar fama a base de retarme a un debate sobre la muerte de mi padre de verdad crees que puedes ganarme en fama y retarme a mi rata como dices tu porque a mi me dice rata cuando yo te quiero hacer un debate por a ver ni puse ese tweet ni quien puso ese tweet estaba hablando de la muerte de tu padre estaba hablando sobre otra pero tu lo estas sacando de contexto de la cual no sabes absolutamente nada como tienes los huevos de pedir debate después de que el doctor haga un video así me hace una miniatura donde salgo aquí como si yo estuviera a punto de llorar pone una cara de superioridad en plan de sabes como fui que hice esa miniatura la saque de ti esas miniaturas son las mismas que sacas tu te estas haciendo la victima por algo que tu mismo estas haciendo y no me hago cara de que se de hecho la cara que tengo ahí es de que se me esta yendo la onda no saben lo que dice encima con dos huevos coge y pone de titulo esta es la verdadera razón por la cual murió el papá de Dallas Review como puedes ser tan sucio cerdo sucio cerdo o sea fíjense todo lo que me dice a ver ese video que se titula así dice la verdadera razón por la que murió el papá de Dallas y ahí digo que fue por el cáncer de hígado y por una infección que lo dijo el mismo Dallas mentiras no dije en ese video no se dice ni una sola mentira vayan a buscarlo ahí esta para que lo busquen ahí esta el titulo pónganlo en internet y les va a salir pero esta persona esta tergiversando y esta armando tomando hilos de otras cosas para hablar de la verdadera razón como que verdadera razón verdadera de que si tu no estuviste ahí ni tu tampoco ni tu tampoco no dices que no te dejaron entrar según que porque te lo prohibieron que yo mira ni me voy a poner ahí a discutir pero tu tampoco insisto la única persona que va a determinar la verdadera razón si fue negligencia o no que es lo que tu estas discutiendo va a ser las otras instancias y ya no quiero verle de negligencia si fue o no negligencia porque eso quita el foco vamos a hablar de lo que realmente importa ni has visto nada para esto estuviste estudiando 8 años medicina para traición si para eso y lo estudié y a ver vamos a ver que dice todas las éticas códigos y morales que te enseñan en la carrera para tener y no me vengas a decir fíjense que Dalas está cayendo en este típico prototipo de persona al menos aquí en México de es que me lo mataron que yo no sé si es real es que no tienes ética es que donde está tu juramento es que para eso estudiaron ¿le suena a alguien? por lo regular ¿quién dice este tipo de aseveraciones hacia los médicos? exacto las personas que no estudiaron medicina y en general también las otras que no estudiaron tanto y no me lo estoy mintiendo yo no estoy haciendo menos a las personas que no estudiaron pero hace un par de semanas más bien hace un par de días aquí en México por si no supieron hubo la noticia de que dos padres de familia fueron a golpear a una maestra porque según ellos tenían la razón de lo que había sucedido con su hijo oh sorpresa ECTP que ha estado de México y llevaban una pistola y esto tal vez no tenga que ver directamente con esto pero a lo que voy es que la falta de conocimiento arroja a este tipo de declaraciones y este tipo de acciones donde esta persona me está insultando me está diciendo cerdo me está diciendo que no tengo vocación quien eres tu para decirme si tengo o no tengo vocación ni siquiera te sabes las definiciones de vocación de ética de negligencia ni siquiera te la sabes vamos ni siquiera sabes realmente lo que es alimentación y por eso te pones a hablar de cosas que no sabes para tener fama que perro tan patético la única información que tenías sobre el caso es un video mío de una hora llorando diciendo las cosas de memoria y ya solo con ese video puedes decir que es una negligencia pero en lugar porque tu lo dices o sea tu estas diciendo que si es una negligencia por un video de una hora te das cuenta tu incongruencia solamente porque yo lo digo ya sé que es negligencia y si digo que no que aparte insisto yo no te debato absolutamente nada en ese video simplemente estoy explicando a la población en general eso te dedicas a sentirte tú atacado porque tú eres doctor supongo que un doctor de mierda como está más que demostrado y ve que sabes tú ya me viste dar consulta tú me viste cómo atendía pacientes COVID tú me veías cómo intubaba pacientes que yo insisto no me vengo a ser aquí el héroe porque yo ni quería estudiar medicina eso lo saben claramente todos los que ven mi canal yo hago esto porque me gusta entretener y por eso este canal no es de salud ni de medicina este es de entretenimiento te sentiste aludido de doctores que hacen negligencias y sobre no porque yo no hago ese tipo de cosas porque como ya te dije en un inicio del video yo los expongo cuando es en este tipo de cosas en mi video la deformas la sacas de lugar para acusarme de yo ser un mal hijo y para defender diciendo que no fue una negligencia de verdad te da cuenta o sea es que yo no su doble moral diciendo que yo saco de contexto diciendo que yo deformo que yo modifico cuando le estoy mostrando aquí con todo completo las mentiras que le está diciendo retorcidísimamente de psicópata sin empatía ni sentimientos te crees que está bien ir a atacar a una persona sin empatía a ver él dice que un psicópata es sin empatía y sin sentimientos ¿quién dijo en el podcast que suprimía sus sentimientos? si esa fuera la definición de psicópata alguien que suprime sus sentimientos ¿quién dijo que suprimía sus sentimientos? ¿quién lo dijo Dalas? entonces probablemente el psicópata sea otro si es que esa fuera la definición según tú pero vamos insisto no estudiaste ni siquiera psiquiatría vamos no acabaste ni siquiera una carrera universitaria que se le murió su padre y al que están acosando e insultando por ello no solo a mí sino también a mi familia y que tú has promovido ese acoso y andas yo he promovido ¿en qué momento lo dije? ¿en qué momento? insisto dímelo ¿en qué momento? muéstrame un tuit una captura un video donde digo vayan a tirarle a Dalas vayan a decirle ¿yo en qué momento? ¿en qué momento? proponiéndome un debate para ganar dos pesitos de fama parece esto de verdad un puto episodio de Black Mirror sí de verdad parece que tú estás un episodio no sé si de Black Mirror pero sí parece más bien un episodio de un programa de niños donde solamente están haciendo su berrinche porque quieren tener la razón en serio se muere mi padrastro acosan a mi familia y a mí por ello y hay un doctor enfermo de la maldita cabeza que solo piensa en fama y en cómo conseguir más suscriptores soy el primero que le gusta hablar de cosas de interés público pero jamás 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 tendría la poquísima vergüenza para atacar de esa manera tan vil cruel y repulsiva a alguien que se le murió su padre es que tú insisto sigues diciendo que es una negligencia cuando no sabemos si es o no negligencia en primer lugar ni tú ni yo lo sabemos hasta que nos dé hay un dictamen ¿vale? eso que nos quede claro lo estás diciendo tú pero eso no es eso no porque lo digas tú quiere decir que sea algo real que es lo que yo digo no me crean a mí la evidencia está en la caja de descripción tú estás diciendo que es una negligencia es tu creencia pero aquí no estamos para creer para creer la iglesia y tú sabes lo que le hace la iglesia de mal a la población cuando nada más es por creer porque me tienen que creer a mí tú crees que es una negligencia eso no quiere decir que sea algo real eso te tiene que quedar muy claro y insisto yo no estoy hablando si de negligencia o no negligencia a mí me da lo mismo eso ya pasó hace un año tu duelo está perfecto vívelo el tiempo que tú quieras pero yo el video que hablé fue de hace un año y fue con todo el respeto posible ahora estamos hablando del debate de que dejes de hablar de cosas de salud groso y punto ¿os imagináis lo que dirían de mí si yo me pusiera a acosar a una persona para debatir sobre la muerte nadie dijo que debatiéramos sobre la muerte de tu padre dijimos que debatiéramos sobre que se come una vez al día y sobre la obesidad y sobre la gordofobia y sobre tus sesgos y estigmas de peso que hiciste y que dijiste para eso se quería el debate no para ver si se moría o no o si era una negligencia ni tú ni yo lo vamos a saber hasta que no haya un dictamen pero ahora tú dices es que yo no insisto ¿cuántas veces no has traído a la mesa a personas como a Naim que golpeaba a Yerimuá como Naim que violó a ese tipo de personas si las traes imagínate lo que dijeran las víctimas de ese tipo de personas ah pero tú te haces el bueno tú no haces nada malo yo no yo ni siquiera debería estar debatiendo este punto porque lo que debemos debatir es las otras declaraciones que diste en el podcast además me inventase toda su vida y recortase y manipulase el vídeo original para defender a mi gremio de doctores corruptos no de eso nada yo defender por favor no sea ridículo eso no lo he hecho nunca en mi vida las veces que me río de temas de la gente son de chorradas de infidelidades de pelitas en redes sociales no se me ocurriría jamás en la vida hacer algo tan cruel tan bajo y tan repulsivo como para hacer lo que me está haciendo a mí este pedazo de enfermo ¿quién te está haciendo? tú te lo hiciste solito nadie te está pidiendo un debate de la muerte de tu padre que nos quede bien claro y lo voy a volver a hacer sí hazme un vídeo Dalas para que me haga más famoso jajajajajaja fíjate ¿te gusta como luego? lo voy a seguir haciendo tú también buscas fama ¿pero qué? claro porque soy doctor ¿no puedo hacerlo? mira me quito la bata para seguir hablando y sigo siendo y teniendo mucho más formación que tú y tengo mucha más credibilidad a partir de este vídeo que tú porque te estoy demostrando cómo tergiversaste tú porque tú nada más dices que tergiversé pero tú estás sacando un vídeo de otro y de acá y metes y subes y tweets y acá lo estás haciendo así yo te respetaba porque sí mostraba las pruebas pero mira lo que acabas de hacer yo me puedo quitar la bata y sigo siendo yo pero tú te quitas la gorra ¿y qué sigue siendo? porque este no es tonto el Dalas va a decir no, no le ves el vídeo porque lo único que quiere es visualización quiere poco sí, la verdad si lo quiero no lo voy a negar qué asco qué asco sí y ese vídeo insisto no era de él la muerte de su padre era sobre sus declaraciones del podcast qué asco qué asco qué asco qué asco qué asco gente sin ningún tipo de moral como tú que toda esta clase de barbaridades y de atrocidades encima tiene los huevacos de hacerse el moralista y decir que lo hace todo desde el respeto quiero que veáis el chiste este reclarado será desde el respeto fíjese o sea te voy al otro vídeo con el objetivo de informar a la población en general desde el respeto te dedicas cuando es un vídeo de chistes lo digo cuando es un vídeo serio lo digo yo tengo mis secciones Dalas pero bueno no te tomas el tiempo de investigar que olvidaba fue en la universidad donde enseñan metodología de la investigación y tú no llegaste a ese grado ¿verdad? mal hijo y que no conoces el contexto cuando sí que lo conocías perfectamente y te dedicas a decir que yo me pongo a decir que es diligencia médica únicamente porque me siento mal por no haberle visto y ya está como el tipo dice desde el respeto y para informar la gente automáticamente no toma en cuenta todas las acusaciones y barbaridades que hice justo después de acusarme de yo ser un mal hijo y de atreverse a decir que no fue negligencia cuando no conoce absolutamente nada del puñetero caso y se atreve a opinar de este pay**o porque claro si ocultas información y encima manipulas mi vídeo no me extraña que luego digas cosas como esta a mí si me preguntan insisto no creo que haya sido negligencia me parece mal no es negligencia que le haya acabo de decir que no fue negligencia y yo lo acabo de poner un medicamento que no se podía tomar porque tenía alergia no es negligencia que se pase varios días sin poder mover las piernas y no digan uy hay un problema más allá de la quimioterapia que literalmente se murió de una bacteria que se le comió el cerebro una bacteria que adquirió en el puñetero hospital de mierda y se pasó varios días quejándose de la cabeza y de no poder mover las piernas y los doctores se la subió por completo ni siquiera hicieron pruebas dijeron será la quimioterapia absurdo y tú te atreves a decir que no fue negligencia claro si recortas y manipulas mi vídeo y encima lo usas para decir que yo digo eso porque estoy ardido y me siento culpable conmigo mismo porque yo soy un mal hijo que cara tan dura que tienes es la misma estrategia basura la misma estrategia basura fíjense vuelve vuelve a lo de los tweets fíjense ya no ya no me tengo en lo de la negligencia pero miren si quiero determinar sus mentiras vuelve a poner aquí un tweet que dice no fue negligencia me caes bien Dalas pero en temas de medicina es mejor que no opines porque en la mayoría de cosas que dices referente al tema estás equivocado está bien desde el duelo de perder a alguien expresarse como quieras pero a estas alturas sostener el argumento no este tweet fue publicado por la misma persona que puso lo de te ahuevas al debate pero vamos a ver como lo hace pasar por mi por mio como si yo lo hubiera escrito porque insisto yo no le respondí en twitter a Dalas mas que ese tweet vamos a regresarle un poquito nada mas porque quiero que ustedes escuchen bien como lo atribuye a mi persona vamos a ponerlo acá esto es para decir que yo digo eso porque estoy ardido y me siento culpable conmigo mismo porque yo soy un mal hijo que cara tan dura que tienes es la misma estrategia basura que hizo este doctor aquí quiero que os deis bien cuenta de que lo que hace este único doctor que esta enfermísimo de la cabeza es jugar con las palabras la gente en cuanto lee el me caes bien Dalas automáticamente reduce la gravedad de las afirmaciones que esta diciendo a continuación y sin entender la gravedad explícita de las cosas que están diciendo por eso os hago el favor de quitaros las falacias para que veáis lo que se esta diciendo en realidad me esta diciendo tal cual que no fue negligencia aseverando algo que que carajo que puñetero doctor que profesional puede afirmar que no fue negligencia sin haber y que puñete no voy a decir esa grosería y que tipo de persona va a afirmar algo que es negligencia cuando ni siquiera es medico cuando si ni siquiera tiene una carrera universitaria el caso clínico completo ni la demanda que haya al respecto encima decirme que yo no puedo opinar en temas de medicina porque la mayoría de cosas que digo son mentira y encima terminar la burla diciendo a estas alturas sostener argumento no a estas alturas de que de la muerte insisto sigue haciéndose la victima el video dura vamos 19.27 va casi 20 minutos el video dura 34 minutos sigue hablando sobre la muerte su padre que nadie lo había metido el simplemente lo quiso meter para hacerse la victima pero vamos a ver quien lo puso porque nos regresamos un poco acá esta insisto acá viene el orden veanlo ustedes esta persona pone que hagamos un debate Dalas contesta a esa respuesta yo pongo esto de este de que hay emoción y ya él pone bueno este mismo doctor pone yo creo que se hueva el debate y vamos a volver a poner aquí vamos a escribir las palabras en el buscador del tweet no fue negligencia si buscamos la frase como tal dice no fue negligencia me caes bien Dalas lo puso el doctor para Marcel 90 o sea otro doctor que no tiene nada que ver y no sé si ese doctor o no pero lo puso ahí y contestó al tweet me tiene cabreado y que creen que le puso Dalas dice no fue negligencia me caes bien Dalas pero en temas de medicina no te metas y fíjense lo que le responde este o sea el otro de los tweets que puso ese día Dalas fue este le pone no fue negligencia y Dalas le pone ojalá estés tú pronto en el lugar de mi padrastro no te deseo nada más bonito en esta vida y pronto espero es decir le estaba deseando la muerte a otra persona tal como él se queja es que me desean la muerte es que se meten conmigo tú le estás deseando la muerte a otra persona ¿de verdad Dalas? insisto esa hipocresía tuya pues no creo que tenga llenadera aparte claro sin olvidar que está mintiendo que fue mi tweet cuando evidentemente no lo fue madre no puedo sostener argumento cuando hay una demanda y hay una denuncia respecto por negligencia médica y encima con dos cojones vienes a decir esto es asqueroso es una falta de respeto no lo siguiente y además viniendo por parte de un supuesto profesional de la salud que este gilipas este pedazo de enfermo se supone que tiene un título en medicina se supone como no me encontró nada empezó a inventarse tweets empezó a decir cosas que no dije yo y este tipejo viene a decirme que no es negligencia algo que ni siquiera sabe que ni siquiera ha estudiado que ni siquiera estuvo ahí que ni vio el caso clínico ni vio la demanda ni vio absolutamente nada porque yo no he hecho nada de eso público viene a burlarse de mí a decir que a estas alturas sostiene argumento no que asco que repulsión que asco que repulsión mentir e inventarme tweets cuando yo no los dije y mover si todo a tu favor son unos pedazos de buscafamas que están muy enfermos mentales conmigo y no le caigo bien sino todo lo contrario aquí tenéis un par de insultos explícitos ya que mucha gente al parecer ¿por qué no enseñas los tuyos Dalas? ¿por qué no enseñas que tú también dices ay que se muera? ¿no le dijiste eso? ah porque no lo dice textualmente porque tonto no es pero dice te deseo que estés en el lugar de mi padre muy pronto o sea no hay insultos explícitos tal cual así que nada escuchad la clase de insultos explícitos ahora se va nuevamente a otro segmento del video de 8 días antes del día 9 de julio fíjense se regresa a mi ¿qué me dice? y esto es solo un pequeño ejemplo porque me dice muchos más no estás deprimido estás distraído viejos ridículos viejos ridículos o sea en este canal siempre decimos viejos ridículos y aquí no sé y en España pero acá eso no es una grosería decir viejos ridículos cosa que tú me dices cerdo y me dijiste toda una sarta me dijiste que era un perro todas esas cosas me dijiste esas no son groserías ¿cuándo te dije yo groserías? la persona que más valor te parezca que puede aportar a nivel de genes si son bien fibas estos dos tipos ay no seas ridículo si son bien fibas porque estaban hablando de un tema de transexualidad cuando ustedes ni siquiera han vivido la realidad en las personas trans vayan a buscar el video para que vean de qué hablo por favor y aquí le dije más ridículo en el video es al otro al host al presentador de ese podcast que igual vale la pena decir que no tiene ninguna formación académica y se dedica a vender criptomonedas ¿de verdad estás a favor de las personas que venden criptomonedas? se comía como el culo ahí me quedé en esto ya ven como si son bien privilegiadas me voy a Irlanda regreso voy de campamento ay nada más hablan desde su privilegio viejo ridículo que asco cállate ridículo y te lo voy a seguir diciendo eres un ridículo y esa no es una grosería no es ridículo hacer una rabieta por un y mezclar temas cuando no tienen nada que ver a todo mundo te pedía debate de ese video de ese video donde hablo y donde reacciono a tus declaraciones en el podcast psiquiatra por favor que asco esto es caer bien daos cuenta que son falacias son manipulaciones constantes al parecer si yo digo a alguien pero que falacias cae muy bien y acto seguido me pongo a acusarle de que es un mal hijo de que en realidad su padrastro no murió por negligencia sino que murió normal que los otros son inocentes y que es el que fue un mal hijo e insultar constantemente a decir que soy un fifa yo un fifa dos hombres hablando sobre la sobre la transexualidad una realidad que no van a vivir no es fifa déjenmelo ustedes en los comentarios esto esta tolerado únicamente porque usa falacia de hay desde el respeto y para informar que asco vas a hablar tu de viejo ridículo igual deberías mirarte en el espejo pero es que además este tipo se dedica a atacarme de forma super exagerada en cosas que atacarme quien esta atacando de forma super exagerada él dijo a ver ya no voy a poner más segmentos del video porque se lo pueden encontrar ahí y ese es el problema y si no este video va a quedar de verdad muy largo entonces en esa parte del video les explico que es lo que dice Dallas explica en esa parte del podcast que él ha dado estas recomendaciones y que un gran número de personas le han dicho que les ha funcionado y por eso digo ah ahora te crees nutriólogo porque si les ha funcionado dime tú si no eres nutriólogo hubiéramos debatido debatido en que momento dije que yo me creía nutricionista simplemente estudiando un consejo nutricionista dije nutriólogo que son dos cosas completamente distintas nunca he dicho que sea nutricionista yo pero es un consejo para ayudarles a minimizar la pereza que le da a la gente en hacer dieta o hacer ejercicio solo es un consejo nada más en ningún momento digo que yo soy profesional de absolutamente nada sabes lo que tienes lo que puedes provocar alguien que vivió con depresión como tú y que tuvo un intento de suicidio o no sé si más venirle a decir a alguien que solamente coma una vez al día y los trastornos de la conducta alimentaria que podría producir e insisto en ese mismo video yo dije pero él hasta te defendí y dije pero él no es nutriólogo no le crean él no tiene la responsabilidad de educar así lo dije en ninguno de los videos que he sacado acerca de ti y los pueden buscar en ninguno de las en ninguno te ataco al contrario en ese mismo video quiero comprender el por qué haces tantas declaraciones pero ya que me estás atacando a mi persona y que estás modificando las cosas a tu conveniencia por eso lo hago en esta ocasión y ni siquiera te falta el respeto ay les dejo viejos ridículos hasta mis papás como decimos viejo como dice mi Wendy pero es otro contexto completamente distinto así como ustedes dicen que aquí en México es una grosería aquí decir viejos ridículos no es una grosería no tanto al menos como tú que las groserías que has utilizado en todo este video si y lo dije porque ven la postura que dijo Dalas es que muchas personas han perdido peso gracias a mi y por el consejo que yo les he dado como sintiéndose más no y si se contagió no solo de barba de regil sino de todos los mentirosos y charlatanes que existen en internet ya te contagiaste ¿qué estás diciendo? ¿cómo puedes estar tan enfermo? únicamente por darle un consejo a la gente que tiene sobrepeso u obesidad ahora me estás comparando con un influencer pues ahorratelos ahorratelos y hasta para la gente a bárbara de regil la cual yo ya he criticado en mi canal yo le he hecho más videos y tienen más vistas el tuyo tiene 1.9 el mío tiene más de 2 millones de seguidores de likes y de vistas así que yo tampoco necesito la fama que tú me puedes dar no la necesito lo dice estúpida se busca fama si no tienes ningún tipo de escrúpulo ninguno para acusarme y decir barbaridades tú tampoco tienes escrúpulos al mentir en los tweets al quererme atribuir a tus haters como yo ahorita sí les voy a demostrar al final porque él está diciendo gracias a mis consejos son consejos no estoy vendiendo nada a nadie estoy dando un consejo estás vendiendo tu propia imagen como el storytelling que estás contando ahorita estás vendiéndote como una víctima estás vendiéndote ahí como un personaje que puede hablar y que sabe porque Dalas tú siempre te has creído que lo sabes todo pero te tienes que quedar bien claro que no es así desde el hecho que no estudiaste y no por eso vales menos pero tú no tienes el conocimiento así que cállate y si decides hablar muestra el sustento muestra los artículos pero bien artículos porque hay incluso de artículos a artículos no sé si sepas que una cosa son los metanálisis otros los ensayos clínicos otros los casos otros artículos estudios observacionales otros fase 1 fase 2 fase 3 ¿lo sabes? yo creo que no y nada más dices como ahorita vas a decir es que si hay un artículo de un premio nobil eso lo dicen los derbalife es interesado y el consejo es el siguiente hacer ejercicio cuesta porque es una acción que debes tomar ir a gimnasio cuesta hacer dieta cuesta hay que preparar productos en específico y yo el consejo que doy es que cuesta más comer que no comer la acción de comer cuesta el no comer cuesta menos que comer y esto es un simple truco mental para toda la gente que le cueste mucho dejar de comer todo el rato a todas horas para que dejen de comer tanto eso es todo no gano nada con este consejo pero es que no es así ni siquiera pero fíjense el tiempo que le da le está dando menos de dos minutos al video hablando de lo que se quería debatir mientras ya ocupó toda la parte de su video para hacerse la víctima intento ayudar a ti para que te sea más fácil mentalmente tener una vida más saludable ¿qué tendrá que ver esto con Barbara de Regil la cual estaba promocionando productos estafa para adelgazar para ir a ganar dinero y nuclearse ¿qué ganas y qué analogía hay con ellos? ¿qué se sienten que saben? Barbara cree que genuinamente Barbara cree que sabe sobre nutrición tú también crees que sabes no solo de nutrición seguramente de más cosas que tú eres el que va a encontrar la vida eterna el secreto de la inmortalidad ¿de verdad? ¿crees que sabes todo? soy un enfermo únicamente por ayudar a mis suscriptores con un truco mental me comparas a mis suscriptores o sea si estás tú convencido de que eso va a funcionar ¿verdad? a eso es a lo que se quería llegar al debate que no funciona pero claro insisto como sabes que tengo que no tienes la razón y no sabes dónde buscarla te niegas y te haces la víctima pues no te vamos a ver anunciando una proteína pero ya vimos que mientes y engañas y que tergiversas las cosas a tu favor como muchísimos charlatanes no sabes ni lo que dices como puedes mentir tanto y encima te dedicas a acusarme directamente de que voy a lanzar una proteína como la estafadora está haciendo lo mismo que hizo la Pau Tips en su momento cuando tú sacas los videos de era amigo de Pau Tips pero ya no Pau Tips dice es que ni siquiera era mi amigo era una burla era una exageración no es cierto tú estás haciendo lo mismo yo estoy siendo sarcástico diciendo ya vas a sacar una proteína y ahora me está acusando de sacar una proteína no entiendes el sarcasmo o te gusta hacerte tonto ¿cómo puedes tener la cara tan durísima? me hace acusaciones muy graves y encima con dos cojones y dice ah pero me caes muy bien te caigo bien insisto no entiendes ¿verdad? o te gusta hacer creer que no entiendes ay no puede ser después de haberme acusado de estafador después de haberme acusado de ser un mal hijo después de meterte de un tema tan delicado como la muerte de mi padre ¿cómo puedes tener la cara tan dura? creer fielmente que se te fue la onda y que le estás diciendo porque llevas ya casi cuatro horas platicando ahí y es que ¿qué se me fue la onda? ¿por qué? ¿por dar un consejo? ¿por dar un consejo de truco mental para la gente que le cueste dejar de comer todo el día? absurdo y fijaos lo que hace aquí cómo se burla de mí y de los españoles en general hay alguien que tiene tiroides todos tenemos tiroides tío que no saben lo que es una cosa es tener hipotiroidismo y otra hipertiroidismo tío que tú también tienes tiroides y yo también y ni en pie ay te estás burlado de su acento no estoy burlándome de dana paola cuando estaba en élite pues si son babosos y ridículos pues no entendiste el sarcasmo con lo de la proteína y ahora yo me burlé también o sea me estaba burlando del acento de dana paola cuando hablaba en élite en un personaje ficticio pero tú si te burlaste de dana paola cuando no te había hecho absolutamente nada si está burlándose del acento español dice que se está burlando de dana paola en élite o sea que te estás burlando del acento español un personaje ficticio pero ya vimos que a ti te encanta hacerte el que no entiendes entre el sarcasmo y la realidad cuando tú te quejas de eso con pautips es que cuando pusiste el título es que pautips y yo era pautips era mi amiga y pautips diciendo no yo nunca lo conozco no sé por qué dice que es mi amiga y está haciendo exactamente lo mismo que es esta xenofobia gratuita por toda la carísima e insultos gratuitos porque sí y esto la gente lo considera respetuoso este tipejo necesitado de fama que se mete en algo tan sucio y tan asqueroso como retarme a debates para debatir sobre la muerte de mi padre en qué momento en qué momento Dalas me metí a a querer debatir contigo sobre este tema en qué momento hayos xenófobos como este y esto es algo respetuoso y esto ya me pareció lo último otro nivel degradante y asqueroso yo en un vídeo dije que cuando estaba muy deprimido en 2013 hablé de cómo yo intentaba acabar conmigo mismo inyectando mi insulina porque si te inyectas mucha insulina puedes acabar sin vida y yo creo que veáis cómo este tipejo se dedica a hablar de ese tema de un tema tan horrible con el que tuve que pasar de una depresión horrorosa que me dio y quiero que escuchéis la forma que tiene de comentarlo es que es asqueroso todo pero amigo si te querías hacer la autolisis pues no te pones la glargina que seguramente la insulina de acción prolongada te hubieras puesto la otra si tonto tampoco eres no te voy a juzgar porque tú tenías tu depresión en ese momento cómo te atreves a hablar de un tema tan horrible como el sui ya sabéis y te atreves a hablar de eso de un tema entre risas y de fiestas y diciéndome que si yo no era tonto y que así inyectándome de otra insulina cuando sabes que me estaba poniendo de la otra que asco y encima me llama tonto por no saber acabar conmigo mismo que tonto no eres sabes cómo selecciona en ese fragmento se está diciendo y estábamos analizando cómo te estaba cómo había dados en todo el contexto pero vayan a ver el video yo no me crean a mí ahí está el video para que lo vean completamente ninguno este es un doctor dando consejos sobre cómo acabar contigo mismo si eres diabético ay yo de consejos el que dio los consejos fuiste tú tratarlo la forma de responder la forma de hablar de ese tema en concreto de hablar del otro tema de mi padre cómo este tipo tiene seguidores cómo este tipo tiene gente que le apoya pues no sé tú dímelo cómo estos tipos de personas tienen seguidores tú dime tú tienes 10 millones mintiendo engañando haciéndote el héroe este tipo usa permanentemente la falacia de soy doctor y como es doctor entonces automáticamente es la falacia de autoridad de cuando les he dicho al contrario en este canal siempre decimos no me crean a mí no por tener carrera por tener un posgrado me tienen que creer la información siempre la dejo en la caja de descripción ahora está diciendo que yo utilizo falacia por ser doctor al contrario soy doctor tienes que creer todo lo que digo y yo puedo hablar de todos los temas de medicina porque claro soy doctor él puede opinar y tú no puedes opinar porque tú eres un simple mortal pero ¿sabéis qué? por mucho que sea doctor ni siquiera él mismo sabe qué carajo está ahí miren otra vez va a volver a hacer su misma estrategia recortar un pedazo de un video pausarlo en el momento exacto para entonces decir que yo no sé fíjense meto en muchísimos temas como por ejemplo en este mismo video yo me he puesto a revisar en profundidad sus otros videos ¿escuchas? fíjense y dice que lo puso ay amigo tú no sabes con quién te metiste tú no te topaste con alguien que es igual o peor que tú al menos en la creación de videos así que atención miren lo que va a hacer veamos que existen cuatro tipos de diabetes diabetes tipo 1 que es la autoinmune con la que se nace y lo con la que se nace lo dije desde que con la que se nace porque es una enfermedad autoinmune que ya se viene predispuesto y como bien digo después de esa de esto escuchen ahí en el video digo la persona tiende a desarrollarlo durante la infancia no inmediatamente diabetes tipo 2 en estadios más avanzados a ver recordemos que existen cuatro tipos de diabetes diabetes tipo 1 que es la autoinmune con la que se nace y los niños la desarrollan en los primeros años de vida o incluso en la adolescencia la tipo 2 que es la más frecuente en el 95% de los casos asociados a inadecuados hábitos dietéticos y falta de ejercicio y inadecuado estilo de vida la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes secundarios a otras condiciones pero la más frecuente es la diabetes tipo 2 en la diabetes tipo 2 la persona puede llegar en algún punto a requerir insulina puesto que sus reservas de insulina en su páncreas pues se acabaron ya no funciona el páncreas esta disfunción que empezó con la enfermedad se hace mucho más marcada en los años subsecuentes y pues requiere esta insulina requiere esta hormona que ya no produce entonces la tienen que aplicar los pacientes con diabetes tipo 1 los niños los adolescentes y también los adultos porque hay diabetes tipo 1 en adultos pues requieren desde un inicio de la insulina porque justamente ellos nacieron sin estas células que producen la insulina que son las células beta del páncreas entonces ahí doy una explicación que claro insisto no tendría por qué darla porque aquí no es un canal de medicina es un canal de entretenimiento y aún así me tomo el tiempo explico sobre el antígeno glucositario el hdr4 pero claro solamente cortas ahí donde con que se nace explico que se nace y hasta hago la cara de se nace porque inmediatamente explico que es lo que a lo que me refiero pero claro te encanta contarlo en el momento exacto como puedes tener la cara tan durísima para decir tremenda barbaridad y quedarte tan a gusto esto es un conocimiento popular que la gente se piensa pero la diabetes no se nace con ella es imposible nacer con diabetes la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que tus propias defensas se quiere hacer el interesante se quiere hacer el culto cuando seguramente lo está leyendo ahí aquí se saca la información porque se tiene el conocimiento y está bien que la digas no estoy diciendo que estés mal pero aquí se quiere hacer como que el que él sí sabe y yo no sé quiere entonces corta el momento donde yo digo algo donde voy a seguir explicando para él querer explicar lo mismo que ya dije en ese video las betas del páncreas y entonces dejas de producir insulina no naces con ello de hecho vayan al video yo ahí lo explico y miren su referencia Medline Plus eso no es un artículo científico ni es un libro es una página web de verdad esa es tu fuente bibliográfica desde 18 meses que han salido las noticias por ser de las personas más jóvenes con diabetes y la última vez que me informé el récord estaba en un bebé de 6 meses que había tenido diabetes no naces con ello es una enfermedad autoinmune como veis aquí y los principales rangos de edad habituales es entre los 4 y los 7 oye y por cierto espero que todos sus pambasitos porque así les dicen ¿no? de verdad reconozcan y tengan la capacidad siendo objetivos de decir quién o sea quién tiene razón yo no estoy mintiendo ya les mostré las pruebas pero bueno ¿qué estás diciendo payaso? pero esta no es la única desinformación pero o sea a él le molesta que a cada rato esté diciendo ridículo pero él no le molesta él sí puede decir payaso información constantemente en todos sus puñeteros vídeos desinformando no solo sobre el caso de mi padrastro sino desinformando en general escuchad lo que hace el ridículo aquí únicamente para hacer ridículo el mismo día se te pegó ¿verdad? ya sé que yo influyo en las personas porque esa palabra de ridículo es más la voy a patentar así como la de el viejo de mi Wendy la voy a patentar porque hasta se le pegó el ridículo es una agogia de la gente desinformada en parte también tiene su sentido por ejemplo las empresas no contratan a gente con altos niveles de obesidad porque es un hecho que la gente obesa por lo más general no suele ser muy productiva amigo eso eso que acabas de decir es discriminación es asegurar que una persona con obesidad eso es un estereotipo y eso es discriminación ¿qué dices payaso? es discriminación o sea decir que una persona no va a trabajar más simplemente por tener obesidad y que va a rendir menos eso se llama discriminación y no me lo estoy inventando yo en ese video dejé en la caja de descripción como en este video igual voy a dejar todos los artículos científicos donde hablo de esos temas para que los vayan y lo revisen y a mí no me crean no nada más voy a poner una imagincita que hay donde nadie la puede buscar yo si les dejo los artículos en la caja de descripción no como él porque seguramente ni siquiera sabe la diferencia me revienta los huevos que un tipo que anda con la falacia de autoridad tenga los huevos y decir esta barbaridad una falacia de autoridad no me crean a mí está en la caja de descripción toda la evidencia pequeña búsqueda en google te bastaba para darte cuenta de que efectivamente la gente con obesidad no es productiva y hablo de media no hablo de todo el mundo en qué artículo lo dice él simplemente pone en el apartado de preguntas o sea de preguntas de google dice cómo afecta y sale ahí algo que dice hace pello que la verdad es que nada es un blog ni siquiera es un artículo científico donde hayan comparado ¿saben cómo se hacen los ensayos clínicos? donde se hubieran comparado un grupo de personas donde no tenían obesidad versus los que sí tenían y a ver quién rendía más ¿existen de eso? ¿por qué no mostraste un artículo que realmente se hicieran así las pruebas? no nada más poniendo en google y así una simple búsqueda pues sí así cualquiera mejor vámonos a PubMed estadísticas no mienten se han hecho muchos estudios algunos de ellos de este mismo año pero ya hay estudios de años pasados ¿dónde están los estudios? enséñalos ponlos no nada más eso sí es falacia de autoridad nada más decirlos porque sí hay un artículo pues en TV Notas yo creo dice acá cita esto las personas con obesidad pueden tener menor productividad laboral debido a un mayor riesgo de enfermedades lo que aumenta los costes pero eso dice pueden pero eso no quiere decir que sea así siempre por eso se tiene que individualizar pero creer que ensofacto alguien con obesidad es floja o no va a rendir eso se llama discriminación una persona con un peso normal no es discriminación son estadísticas y las estadísticas les dan igual tus tonterías emocionales de discriminación y quererte hacerte el demagogo y por cierto le dan igual pues a mí no porque en esto hay estudios científicos que me estoy intentando discutir un consejo que di que es que para bajar de peso solo hace falta comer menos que sepan que esto no es un estudio mío esto no es una afirmación mía primero de todo que están violadas las leyes de la termodinámica si verdad se piensan que pueden mágicamente crear energía en su cuerpo porque la grasa es energía guardada dentro de tu cuerpo si tú no gastas energía la vas acumulando y de la misma manera que un coche no puede correr sin gasolina tú no puedes mágicamente generar energía de donde no la hay esa grasa que tienes viene de un sitio y es de la comida que consumes que se convierte en grasa que es la energía con la que tú te mueves más y más y más hasta el punto del que ya rebosa por todos lados pero es que de nuevo esto no es un estudio mío el no comer para adelgazar es algo bueno y es algo llamado autofagia o ayuno intermitente y otra es la autofagia eso nos tiene que quedar en primer lugar claro la autofagia es el hecho de que las células empiezan a comer su propia energía y el ayuno intermitente es una estrategia ni siquiera es un plan de alimentación es una estrategia en donde la persona se mantiene en el ayuno por 16 horas y algunos hasta 18 como lo he dicho por ejemplo empieza a desayunar a las 10 de la mañana y tu último alimento lo haces a las 6 de la tarde de las 6 de la tarde al otro día hasta las 10 de la mañana te mantienes en el ayuno de 16 horas con eso se ha visto que podría mejorar la resistencia a la insulina los triglicéridos el colesterol obviamente la persona baja de peso porque no hay ingesta de energía pero no a todos les funciona y está bien demostrado por ejemplo en personas con trastornos de la conducta alimentaria que el ayuno intermitente no es lo mejor también hay algunas personas que viven con diabetes que no les va a convenir hacer al menos de primera instancia el ayuno intermitente se tiene que individualizar creer que todo mundo puede adaptarse a una misma medicina es algo tonto porque yo puedo tener 10 personas con diabetes como en tu caso puedo tener 10 personas con diabetes tipo 1 y no a todas les voy a dejar la misma dosis ni el mismo tipo de insulina creer que el ayuno intermitente aplica para todos no es así y venirme a decir una falacia de autoridad porque lo que tú dices vas a decir a continuación si es una falacia de autoridad es que quien hizo ese estudio es un premio Nobel vamos a ver realmente ahorita quien es esa persona lo vamos a buscar en PubMed pero ni porque hubiera ganado un premio Nobel eso quiere decir que su artículo vale la pena eso mismo dice Herbalife es que nuestro producto está avalado o viene por parte de un premio Nobel y eso que tiene que ver eso si es una falacia de autoridad se ganó un maldito premio Nobel la gente diciendo oh ya se está recomendando TSA se está recomendando la anorexia nada que ver estáis discutiendo un estudio que se ganó un premio Nobel ¿cuál estudio? enséñamelo déjalo en la caja de descripción ponlo en tus redes sociales ¿cuál estudio? y a pesar de que sea habría que ver el estudio hay que analizarlo ver que no haya un conflicto de interés ver qué tipo de estudio es si es un metanálisis un ensayo clínico si es un caso si control ver si realmente se hizo inhumanos o fue un estudio preclínico hay que ver porque no nada más porque hay un artículo quiere decir que sea bueno Yoshinori Osumi Yoshinori Osumi vamos a buscarlo vamos a regresarle un poco y vamos a buscarlo acá como saben PubMed es el principal buscador de artículos científicos se puede buscar el artículo como tal se puede buscar el tema del que se quiere pero también se puede buscar al autor entonces vamos a poner aquí Yoshinori Osumi vamos a ver Osumi vamos a ver qué es lo que dice habla sobre aquí los artículos que aparecen él aparece por ejemplo como autor principal en este artículo del 2014 donde habla sobre la autofagia en las células el rol de los ATGs Yoshinori Autofagia comenzando con esto pero son del 2012 los artículos que aparecen acá 2012, 2011, 2020 lo ponen también fase D en autofagia en formación pero no hay ninguno del 2022 2005 Yoshinori Autofagia por lo que notan por lo que noto este científico o este investigador gran parte de su trabajo es sobre la autofagia y los autofagosomas de hecho los fagosomas como saben son estructuras dentro de las células eucariotas pero habla a nivel celular más bien lo que deberías de haber mostrado Dallas es un artículo científico un metaanálisis porque si hay muchos ensayos clínicos que muestran que el ayuno intermitente pudiera funcionar pero aún así el ayuno intermitente no es sinónimo de comer una vez al día nada más una persona que practique el ayuno intermitente puede comer una, dos, tres, cuatro veces en el día mientras esté en el lapso que debe consumir sus alimentos no comer nada más una vez y todos los ensayos o todos los estudios donde él participa son estudios preclínicos porque son en células es decir no se puede llevar a la realidad es como las personas que hacen estudios en ratas no se puede replicar en los seres humanos pero insisto si buscamos estudios de ayuno intermitente eso sí existe y de hecho van si disminuyen el riesgo cardiovascular si disminuyen las dislipidemias si mejora por ejemplo hay muchos que se asocian el ayuno intermitente con la remisión de la dieta tipo 2 no estoy diciendo que el ayuno intermitente no funciona y eso no es lo que se quería debatir Dalas lo que se quería justamente explicar en el debate era qué tanto funcionaba o no y para qué tipo de personas y al final como yo lo he dicho en muchos debates se trata no solamente de buscar las diferencias sino encontrar aquellas cosas en las cuales coincidimos para poder crecer y generar una información de interés popular sin embargo esta persona Osumi pues la realidad es que sus estudios no son clínicos entonces pues no mi querido Dalas esta persona no tiene ensayos clínicos como vemos acá y ustedes lo pueden buscar lo estoy haciendo aquí en vivo directamente para que ustedes se den cuenta que no hay ensayos clínicos todos son a nivel celular pero bueno insisto si tú estás citando a otra persona pero incluso si esta persona dijera yo porque yo lo digo funciona el ayuno intermitente y porque yo lo digo deben de comer todos una vez al día sería una falacia de autoridad tal como lo que tú estás tratando de hacer científico que descubrió que dejar de comer es bueno y esto está apoyado por otros científicos de renombre como David Sinclair y más el propio David Sinclair vamos a ver quién es David Sinclair a qué vamos a buscar porque eso me suena como nombre de un rapero David Sinclair Sinclair vamos a ver aquí donde dice David Sinclair epigenética pues por lo regular son solamente investigadores no hay ensayos clínicos como tal bueno obviamente no nada más investigadores obviamente eso significa mucho pero a lo que me refiero es que tal vez no tratan pacientes directamente y solamente están en laboratorio que eso es bien válido pero lo ideal es que hay estudios clínicos con pacientes como por ejemplo en las vacunas obviamente antes de lanzar una vacuna de ARN mensajero por ejemplo se estudió la plataforma de ARN mensajero y después ya se aplicó a la realidad con las vacunas pero eso ya se hizo en seres humanos pero tampoco habla o sea habla como por ejemplo acá hay uno de la metformina acá por ejemplo habla sobre los NAD en COVID los NAD son estas sustancias que se producen durante los ciclos para generar energía como el ciclo de Krebs y habla sobre los NAD en COVID pero por lo general es a nivel microscópico a nivel de células tampoco es algo que se replique en seres humanos pero bueno no muestra artículos científicos Sinclair come una o dos veces por día no hace falta comer más ok estás diciendo que solamente una o dos veces por día a ver quiero ver esto propio David Sinclair come una o dos veces por día no estás diciendo que solamente porque alguien lo hace en automático es bueno o sea estás cayendo y aunque te moleste en lo mismo de barba de regil es que a mí me funcionó y si a mí me funciona quiere decir que a todo eso es falacia de autoridad vamos ni siquiera sabes la tienda comer más es más comer más es perjudicial para tu cuerpo pero claro comer más es perjudicial para tu cuerpo no ni comer más ni comer menos es sinónimo de bajar o subir de peso se trata de comer de manera adecuada y para eso es mejor ir a un nutriólogo y para eso se quería debatir pero claro tú te pones como ay no hablan mal de mi papá nadie está hablando mal de tu papá al menos no en este canal y nadie está poniendo en tela de juicio si es no no negligencia simplemente estoy dando mi opinión con lo que tú dijiste y lo estoy diciendo y insisto busquen esos videos para que se den cuenta son videos completamente distintos que él quiso mezclar para su beneficio este tipejo es un médico de cabecera un inútil generalista que no sabe ni siquiera decir un médico pues médico médico de cabecera pero tengo mucho más formación que tú así que primero acaba tu preparatoria y después te pones a hablar conmigo agradecido deberías de estar que te di la oportunidad de debatir con alguien que tiene un posgrado y una carrera y muchísima formación académica así que cállate y agradecido deberías de estar de que lo permití médico de cabecera por favor exactamente y si yo no soy médico pero es que esto lo digo yo lo dice un jodido premio nobel eso se llama falacia de autoridad como los de herbalife va a venir un doctor de guardia a desmentir a un premio nobel claro que si pero que te voy a decir yo a ti no si eres el doctor de youtube como entenderéis ante estas ratas no voy a hacer ante estas ratas se dan cuenta todas las groserías que me dijo durante este porque han pasado todos los límites traspasables atacarme diciéndome que soy un mal hijo y que por eso digo que es negligencia mintiendo sobre el caso de la muerte de mi padre saltándose por completo datos que yo di y no ponerlos en absoluto para mentir y que quede bien eso en tu vídeo tratarme de mentiroso y decir que no puedo opinar sobre temas de medicina no puedo sé que esta gentuza viene a provocarme claro que puedes aquí el problema era que debatiéramos y viéramos si realmente tenías o no razón sé que lo hacen por sus dos pesitos de fama ya lo dijo este ridículo anteriormente pero este ridículo me encanta que ya carraste una nueva palabra ridículo ni para eso sirves para creer no puedo callarme en esta escoria no puedo y a esta rata le respondí que ojalá algún día estén en la posición de mi padrastro porque es muy fácil opinar y es muy fácil burlarse y es muy fácil hacer chistecitos cuando estás sanito y cuando no has vivido una pérdida así y después de mi tweet lo que hizo esta rata automáticamente ¿sabéis lo que es? corrió a YouTube automáticamente a publicar un vídeo con mi nombre y ahí está vuelve a hacer exactamente lo mismo a poner tweets que según son míos porque no puso los nombres de realmente porque yo no contesté absolutamente nada en Twitter nada más que el ¡ah! fue lo único que contesté pero a eso sí y esta persona creo que sí hizo vídeos pero pues le deseó la muerte pues sí pues si le deseó la muerte ¿qué querías? que se quedara callado nada como siempre a decir ¡tágasme de cerrar el me voy! ¡ay! pues tú también ¡ay! hablan de mi... a ver es que piden este debate de la negligencia de mi padre ¡ay! ¿nadie pidió un debate de la negligencia de tu papá? insisto ni tú ni yo sabemos si realmente es negligencia ¿por qué? porque no tienes el expediente clínico eso lo van a determinar las autoridades te duela o no te duela esto es patético de verdad es otro nivel de repulsión o sea vienes me faltas al respeto te metes con la muerte de mi padrastro ni te falté respeto ni me metí con la muerte de tu padrastro nunca te dije que fuiste un mal hijo ahí está yo no estoy diciendo que te calles tú hablas lo que tú quieras pero insisto aquí ni tú ni yo tenemos la razón padrastro y encima aseveras que no fue negligencia no habiendo estado ahí sin tener ni idea del caso sin tener tampoco estuviste ahí ni acceso a la denuncia ni el caso clínico y encima cuando te respondo mal que era lo que venías buscando pero yo no te respeto o sea tú ni siquiera me respondiste mal a mí le respondiste mal al otro persona y miren el 12 de julio que fue cuando respondió acá él es el que hace el video Dalas me desea la muerte o sea que quede claro porque yo no hice ningún video hablando sobre eso porque ni le respondí de eso porque sabía que esto iba a pasar que con que se le respondiera iba a desviar todo a su favor ¿Puedes hacer un video? ¿Puedes hacer un video victimizándote? ¿Después de estarme suplicando un debate para debatir sobre... ¿Yo te supliqué el debate? ¿Cuándo te dije que quería el debate? ¿Cuándo la gente quería? Insisto agradecido deberías de estar que te iba a dar la oportunidad de debatir con alguien que sí estudió sobre temas científicos agradecido deberías de estar ¿Muerte de mi padre? ¿Qué pedazo de enfermo? ¿Qué pedazo de enfermo? Tratar de inventarte y hacerte una historia tú solito que te acabamos de desmontar Es vergüenza ninguna doctor ninguna vergüenza De verdad si no le conocéis Te duele te duele porque uno si estudió tú no Que no le busquéis de verdad porque las búsquedas fomentarán que tenga más visitas y lo que me van a seguir buscando y insisto con ese pretexto de que lo que tratas es que no busquen la información que no se den cuenta de la realidad de lo que realmente dicen en el video Escoria De verdad yo me quedo impresionado ¿Cómo se puede mentir tanto? ¿Cómo se puede ser tan malvado? ¿Cómo se puede ser tan acosador? Y aún recibir aplausos de mustafamas descerebrados que te aplauden por venir a buscarme a mí a pedir Ahí está o sea él mismo se está describiendo Un debate sobre la muerte de mi padrastro Te pidió un debate sobre la muerte de tu padrastro y vayan a los comentarios de ese video y dense cuenta que todo el mundo lo está refutando y le está diciendo sacaste los videos de contexto sacaste los videos de contexto Cuando vivo De verdad cuando este tipejo empezó a hacerme videos antes de que me empezase a tirar mierda lo que hacía el tipo era intentar venir por las buenas a ver si podía conseguir una colaboración conmigo viniendo ¿Cuándo quise? Agradecido Agradecido deberías estar de querer una colaboración contigo ¿Cuándo crees que yo la necesito? ¿Crees que yo necesito hacer una colaboración? No como tú De tanto Ay, criticas todo ese tipo de cosas pero bien que te les juntas ¿Verdad? Eso sí quiere ser colaboración Yo, vamos ni siquiera a mi chingo amiga ni a mi Paco de Miguel que los tengo y que les hablo y que estamos ahí platicando ni a ellos les pido colaboración porque se me hace mal Cada quien debe crecer por sus propios méritos Yo querer colaboración ¿Cuándo te pedí? Enséñame dónde te pedí colaboración Se te pidió en las redes sociales que debatieras pero insisto Agradecido debería ser que te permitía hablar de temas científicos y debatir O sea, imagínense alguien que apenas acabó la prepa Discutir con alguien que ya tiene un posgrado sobre temas médicos y científicos No sobre la negligencia Sobre lo del ayuno y sobre todas esas cosas Nada más quédense pensando Por eso estudien, amigos Estudien y no aspiren a hacer Ay, es que yo quiero hacer YouTube Estudien Estudien para que su mente se les abre y no se queden como este tipo de personas En un par de personas En un par de personas en su círculo los cuales le habían conocido personalmente Avisarme de que esta rata busca famas No sé en qué mundo vivo De verdad Cuando este tipejo empezó A ver, a ver, a ver Famas de celebrados que te aplauden por venir a buscarme a mí a pedirme un debate sobre la muerte de mi padrastro Yo de verdad no sé en qué mundo vivo De verdad Cuando este tipejo empezó a hacerme vídeos antes de que me empezase a tirar mierda Lo que hacía el tipo era intentar venir por las buenas a ver si podía conseguir una colaboración conmigo viniendo de risas conmigo Miré un par de personas en su círculo Los cuales le habían conocido personalmente Avisarme de que esta rata busca famas Era capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener algo de fama ¿Quién? O sea, por lo que él dice que unas personas que me conocen O sea, individuos que me conocen Personas que yo busco Ay, por favor Bueno, famas sí Pero por mí mismo Yo no me ando arrodillando a nadie Y lo hago por mis propios méritos Pero ahora quién Ahora quién va a llegar A ver, mira No seas tan ridículo, Dalas No seas ridículo ¿Cómo te van a conocer? ¿Y cómo van a tener personas en común? Si yo nunca he salido de México Yo ni Siempre he estado aquí en mi país Nunca he salido a ningún otro país No tengo ni visa Tengo pasaporte Pero no tengo O sea, cómo te van a conocer Nada más lo que te haces es por inventarte O sea, si ya te inventaste otras cosas Poniendo pruebas Esto que nada más lo estás diciendo O sea, tu palabra Me está intentando lamer los huevos A ver si conseguía algún tipo de colaboración conmigo Este doctor Este tipejo En su día Me envía un montón de mensajes Que nunca respondí Porque no me interesaba ¿Cuándo te mandé mensajes? A ver Eso sí es una mentira, eh Una completa mentira ¿Cuándo? A ver Muéstrame los mensajes Y como nunca respondí Pues dijo No tengo fama por las buenas Pues lo obtengo por las malas Y así fue como comenzó Esta asquerosidad ¿Cuándo? ¿Cuándo te mandé? Es que no los puso Porque A ver Vamos a ser sinceros Si tuviera Los hubiera puesto Hubiera sido ya Una exageración Inventarse mensajes Pero sí se los inventó Con los tweets O sea De verdad Este tipo está Muy mal Se está inventando cosas Mal Amigo No es el centro del universo Y si puede ser que Te arme hate Te dé tus dos pesitos de fama Que andas buscando Me atacas y te comportas Y ni siquiera tu persona Insiste a tus argumentos Y a lo que dijiste Asquerosa Mintiendo a propósito Para ganar tus cuatro suscriptores roñosos Pero al final Sinceramente Las mentiras y los acosos Tengo dos millones Amigo Ya vamos por los dos millones Así que cállate En las patas muy cortas Y espero que con este video La gente se dé cuenta De la clase de personaje nefasto Que eres Y yo también espero Que con este video La gente se dé cuenta Por fin La clase nefasta De persona que eres Porque a diferencia Tú y yo Que yo te mandé mensajes O sea Ya Yo pensé que ya no podía Ver más mentiras Durante todo tu video Pero yo aquí Si te voy a poner Los mensajes de Whatsapp Que me enviaron Al número de mi consultorio Fíjense lo que Lo que me enviaron Aquí me los acaban de enviar Fíjense Por aquí va a aparecer Dice Vamos a censurar las preguntas Y ahí está el número Por si ustedes le quieren Mandar mensaje Dice De puto obeso de mierda Come mierda maricón O sea Hasta aparecen las frases De quien Burlándose de la muerte De otros con 8 años De estudio Cuando me burlé De la muerte de alguien Para mi que te dejaste Un pedazo de marica Estúpido Ya todos sabes Quien eres Pendeja de mierda Traga verga Estúpida de mierda Misógina Espero sufras de lo peor Que te pueda pasar En tu vida Pedazo de sin autoestima Asqueroso Yo mismo te degollaría Si fuera legal Te torturaría De las peores formas Desmembrándote Aquí no tengo que ir Para su consulta A ver si se arreglan Los navajazos Que te debería meter Si estuviera ahí O sea Seguramente es de España Y ahí pone ¿Se dan cuenta? Y ahí está el mensaje Para que se den cuenta Esto si lo provoca él ¿Si? ¿Comprendo? Porque yo insisto Yo no mandé Absolutamente nadie Y yo no puse Absolutamente nadie Ni dije la sarta De tonterías ¿Vieron el tipo De groserías Con las que se refería? Muy parecidas A las que esta persona dice ¿Cuándo te mandé mensajes? Enséñamelos, Dalas Pon los nombres De las personas Que te dijeron De mi círculo cercano ¿Cuál círculo cercano? Ninguno de mi círculo cercano Vamos Amigos Ustedes creen que A lo mejor porque Soy famoso Me conocen muchas personas Y yo conozco No Yo no me llevo O sea De verdad amigos Si supieran que yo En la gran mayoría De mi tiempo La paso en la casa Y en el trabajo Y haciendo ejercicio Es muy raro Que de pronto salga a fiesta Y que si me gusta salir Pero me encuentro En mi círculo muy cercano ¿Quién de mi círculo cercano? Está mintiendo nada más Está armándose su historia Es una persona que Si tuviéramos Esa definición de psicópata Que anula sus sentimientos Él lo dijo Él cuando le preguntaron Ah yo anulo mis sentimientos Eso si es de psicópatas Entonces no vengas a decir Y a poner palabras Que nadie dijo Ni te inventes historias Dalas Porque hoy te acabo de desmontar Y después de este video Estoy clas y seguro Que vas a perder Toda la autoridad que tienes Para decir la verdad Porque eres una persona Que de ahora en adelante Ha perdido todo el respeto De tus seguidores Pues muy bien amigos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Ojalá que compartan este video Para que llegue a más personas Y vean Todas las mentiras Que es capaz de decir Dalas Con tal de creer Que tiene la verdad Porque de verdad Que es Yo de verdad No creía Muchos me decían Oye pero se inventa tal cosa Yo no lo creía Porque decía Bueno Los videos donde Desmiente a otras personas Que venden cosas Pues si Tiene razón A lo mejor de manera Muy sencilla Sus artículos Pero dije bueno Pero ya muchos me decían Es que se inventa cosas Se hace la víctima Yo no lo creía Pero mándenle este video A todos sus amigos Por redes sociales Denle like Porque ya saben Que así el algoritmo Nos promueve Para mostrarnos A más personas Y de verdad Pues no sé Qué más decirles Me gustaría Comentarles Que voy a platicar Con ustedes Al término de este video Pero como saben Voy a estar de vacaciones Y de verdad Que es el último video Que grabo antes de irme De vacaciones No voy a desaparecer De redes No quiero saber nada Porque son dos semanas Donde de verdad Quiero desintoxicarme No solo de esto En general Entonces Compártanlo Síganme en todas Mis redes sociales Suscríbanse Que ya somos casi Dos millones de suscriptores Y pues Nos vemos Hasta la próxima Adiós Pero miren Qué tal con esta persona Pero insisto Debería ser un video Donde Mándenme Sagen que mándenme No ahorita Porque ahorita Voy a estar desaparecido Y después se pierden los mensajes Pero voy a mandar Una convocatoria Donde todas las mentiras Y todas las incongruencias De Dallas Voy a hacer un video Solito De todas las incongruencias De Dallas Con evidencia Y toda la evidencia De este video La voy a dejar En la caja de descripción